No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Muy buenas noches, queridos legionarios NES, desde NES, no estamos solos. Bienvenidos a este programa de hoy domingo once, de no estamos solos. Estoy muy contento de estar con ustedes, queridos amigos. En este programa que ya saben, transmitimos todos los sábados y domingos de nueve de la noche hasta las doce de la noche. O sea, tres horas el sábado, tres horas el domingo, en el cual ya saben, trata acerca de la investigación, de fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, el tema de los misterios del Perú en general, el fenómeno ovni. Sí, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles de historias que viven en la idiosincrasia y en el día a día de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos. Te invita a abrir tu mente y si no crees, al menos dudar de las posibilidades que existen. Bien, queridos amigos, antes de seguir, como no, quiero saludar a mis queridos amigos en las diferentes regiones del Perú. Saludamos en primer lugar en el norte a Chiclayo, Chiclayo en el noventa y seis punto siete. Ajá, un saludo para todos nuestros amigos chiclayanos, un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choy. Ahora nos trasladamos hasta el sur del Perú, Arequipa, Arequipa en el ciento dos punto tres FM. Ajá, ahí tenemos el carnaval arequipeño, un saludo para toda la gente que nos escucha en Hunter, en Cerro Colorado, en Selva Alegre, en el cercado de Arequipa, cerca del parque Lambra Mani. A todos ellos, un fuerte abrazo, Arequipa ciento dos punto tres FM. Ahora nos vamos, ¿a dónde? Al Cusco. Cusco, la ciudad imperial en el noventa y tres punto tres FM. Hasta ahí llegan, no, estamos solos para escuchar los misterios y las leyendas, ¿no es cierto? De nuestros queridos huayquis, Cusco, noventa y tres punto tres FM. Muy bien, ahora nuevamente al norte, Trujillo. Trujillo en el noventa punto nueve FM, noventa punto nueve FM, con los, con las notas de la marinera norteña, el baile nacional del Perú. A todos nuestros amigos trujianos, para que nos llamen, ¿no es cierto? Y nos cuenten sus encuentros con los desconocidos. Ajá, Trujillo noventa punto nueve FM. Ahora nos vamos, a la selva, Pucalpa. Ajá, Pucalpa en el ciento cuatro punto uno FM, ciento cuatro punto uno FM. A todos nuestros amigos pucalpinos, un fuerte abrazo. Seguimos en la selva, y ahora saludamos a Iquitos. Iquitos, la capital de la Amazonía. Ajá, la contamanina, ¿no es cierto? Un saludo para toda la gente de Requena, de Contamana, un fuerte abrazo de Rioja, ¿no es cierto? A la familia Rojas, un saludo muy grande, sobre todo a una gran amiga de años, gran amiga de años, a Amparito Rojas, y a todas sus familias, señores Pozo, que son de Contamana, un fuerte abrazo, ¿no? A las hermanitas Rojas, claro que sí. Ahora nos trasladamos a Tarapoto, Tarapoto en el ciento tres punto uno FM, ciento tres punto uno FM, Tarapoto, ahí está. Ajá, ciento tres punto uno FM, y así a todas las demás provincias, o a todas las demás regiones del Perú que nos están escuchando en estos momentos. Bien, queridos amigos, ¿cuál es la temática de esta noche? Tenemos dos temas muy interesantes, a partir de las diez de la noche vamos a tratar un tema bastante impresionante. Ustedes saben de que cada vez que yo he tratado acerca de los mitos y leyendas, o las historias tenebrosas de la serranía, de nuestros Andes, hay un personaje que siempre, siempre se repite, el famoso tema de los condenados, ¿no es cierto? Estas almas en pena, a la cual se le ha negado el acceso al cielo, y entonces ellos vagan por valles y montañas tenebrosas en la oscuridad a partir de las seis de la tarde. Pero bueno, uno podría pensar de que los condenados simplemente forman parte del imaginario secular de siglos de nuestra serranía. Pero esta noche vamos a tener a un investigador que ha escrito un libro acerca de Huancabelica, de Iscuchaca, ¿no? Tierra entrañable, ¿no es cierto?, de Huancabelica, y en donde va a contar una historia que tiene referentes reales, porque hay personas que enteran esta historia que viven todavía. Y ellos son, este, de Iscuchaca. Esta historia, inclusive, yo la voy a, esta noche, a tratar con mucho cariño. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando era niño, yo en las noches de luna llena, en un pueblo que no había luz, en las estribaciones huarochiranas de San Barro Tolomé, ¿no es cierto?, en la provincia de Huarochí, departamento de Lima, mi abuelo, don Esteban Montespeña, me contaba muchas historias de terror. Yo tenía, era un niño, junto con mis primos, tenemos ocho, nueve, diez años, y recuerdo una, la del condenado Manrique. Y esa historia se me quedó a mí en mi infancia, y resulta que, por cosa del destino, me he encontrado con un investigador que ha escrito un libro sobre ese tema. Así que para mí es como refrescar y retrotraer esos momentos felices, pero también temblorosos de mi infancia. Esta noche vamos a tratar un tema que hemos denominado Los Condenados de Iscuchaca, la verdadera historia. Eso a partir de las diez de la noche. Y a partir de las once de la noche, vamos a tener un tema también muy, pero muy interesante. Hay otro personaje del imaginario andino, ¿no es cierto?, que se ha escuchado tanto en Huancabélica también, en Junín, en Apurímac, en Ayacucho, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Y es el tema de estos, lo que yo denomino, asesinos seriales andinos, los famosos pistacos. Que había una época en que escuchar ese nombre, a veces él menciona ese nombre, en muchos pueblos de nuestro querido Andes, causaba pánico, ¿no es cierto?, temor. Y igual, la gente se guardaba muy temprano. Pero siempre se pensaba que era parte, digamos, de las leyendas, ¿no es cierto?, este asesino que acechaba a sus víctimas en la oscuridad, en las noches muy oscuras, la secuestraba, se la llevaba, la asesinaba, y luego le extraía su grasa. Pero bueno, ¿es eso cierto?, ¿no? Hay referentes a este personaje, hay en otras partes del Perú. Por ejemplo, algo muy parecido a eso, es el Cariciri, en el sur del Perú, sobre todo en la zona altoandina, en Puno, por ejemplo, ¿no?, el Cariciri. Pero también hay en la celda, ¿no?, con otro nombre, un personaje muy parecido, el Pelacara, ¿no? Pero el pistaco existe, es real. Esta noche vamos a tener una conversación muy interesante, a partir de las 11 de la noche, con un abogado, que ha tenido una larga trayectoria también en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, él es de Huánuco, un investigador huanuqueño, y él nos va a contar un caso absolutamente alucinante, cuando años atrás, aparentemente la Policía Nacional atrapó a una banda, no de avigeos, no de ladrones, no, sino de pistacos. Fueron presentados a la prensa, y luego de la noche a la mañana, todo cambió, la versión cambió, se dijo que no era real, que era simplemente un psicosocial, o un malentendido, o una mala investigación, una mala praxis policial, se ven equivocados, incluso ocasionó la destitución de algunas autoridades policiales, pero lo que nos va a contar, este investigador y abogado, ¿no es cierto?, que es que, este caso como se judicializó, existe un expediente, y nos va a contar muchos intríngulis, y muchos vericuetos de este expediente judicial, y de lo que pasó en realidad, y que todo apuntaría, y eso que vamos a averiguar esta noche, que en realidad, si, se atrapó, una banda de realmente, pistacos, de asesinos seriales andinos, sería interesante, ¿no?, que hubiera una, una documentación al respecto, ¿no?, que de una manera certificara, que no es un mito, que no es una, una pesadilla, en las noches de luna llena, que cuentan los abuelitos, a sus nietos, para que asustarlos, no, sino que tendría un basamento, de realidad, así que, esta noche, ya saben, tendremos a partir de las 10 de la noche, un tema que tiene que ver mucho con Junín, con Huancabelica, y solamos a nuestros amigos que nos escuchan, en Junín, en Huancabelica, los condenados de Iscuchaca, la verdadera historia, y luego nos trasladaremos a Huánuco, cuando tratemos, la sombra del Pistaco, existen, asesinos seriales andinos, así que, no se pierdan, los dos temas que esta noche, tenemos preparados, para ustedes, debo decir amigos, que estoy estremecido, estremecido, y entusiasmado, porque el día de ayer, conté acerca de la posibilidad, de que un monstruo, estuviera atacando, muy cerca a Lima, basado en una investigación, que yo hice hace 10 años, al cual, del cual denominé, la, el demonio de Puerto Guarmey, parece que está atacando nuevamente, pero eso vamos a hablarlo, después de la pausa, lo que vamos a hacer, queridos amigos, ahora es que, en esta primera hora, que es ustedes, amigos, pero que ustedes empiecen a llamar, en lo que llamamos, mi experiencia paranormal, nos llamen, a todos los teléfonos, que tenemos para ustedes, al cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, al cero uno dos doce, siete uno seis cinco, y para nuestros amigos, de las regiones, llamar gratuitamente, al cero ochocientos, trece uno cuarenta, para que a partir del próximo bloque, empiecen a contarnos, sus encuentros, con lo desconocido, a nivel nacional, soy Antonio Echoy, y este es tu programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, ya regresamos, no estamos solos, Hola, soy Antonio Echoy, y este es tu programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, ya saben que pueden escuchar, nuestro programa, en lo que se denomina, radio en vivo, de RPP punto PE, o sea, atención internet, así a nivel nacional e internacional, entran a radio en vivo, de RPP punto PE, y la aplicación, RPP Player, de tu celular, la aplicación, RPP Player, de tu celular, de esta manera puedes, entrar a RPP punto PE, y como no, en cualquiera de las frecuencias, radiales, a nivel nacional, bien, que los amigos, está en esta primera hora, ya saben que es, la de ustedes, ¿no es cierto? Mi experiencia paranormal, en la que ustedes, los animo a que, nos llamen, a los teléfonos, que ya hemos dicho, 01212, 4100, 01212, 7165, y para nuestros amigos, en las diferentes regiones, llamadas gratuitas, al 0800 13 140, 0800 13 140, para que cuenten aquí, experiencia sobre el fenómeno ovni, sobre lo paranormal, sobre casas encantadas, sobre lo que yo denomino, los monstruos ancestrales del Perú, sobre el tema duendes, sobre el tema conspiraciones, hay tantos temas, en los tópicos de misterio, y por eso vamos a empezar, ¿no es cierto? Con mi experiencia paranormal, en el cual, nosotros, transmitimos, las vivencias, de interesantes personajes, ya sea de la canción, de la música, del arte, de la literatura, de la poesía, de la política, del periodismo, de los deportes, esta noche, vamos a conocer, la historia, del cantante peruano de salsa, Carlos Supo, ustedes lo conocen, por sus canciones, tú eres mi sueño, y que nadie me levante, ¿no? ¿Quién nos cuenta? Vamos a escuchar, un ratito a ver sus canciones, de Carlos Supo, adelante. y entre tus sueños, yo quiero enamorarte, ajá, domingo, estamos domingo aquí, domingo familiar, domingo todos reunidos, para escuchar, nuestro amor, estamos solos, y también, cómo no, mostrar ese lado alegre, y justamente, de Carlos Supo, destacado, cantante, Salsero, vamos a escuchar, su experiencia paranormal, que le sucedió, nada más y nada menos, que con su abuelita, con ustedes, Carlos Supo, y su experiencia paranormal. Hola, soy Carlos Supo, cantante, y mi experiencia paranormal, fue cuando mi abuela, se reveló en mi casa. En el año 2008, mi abuela, sufría una enfermedad, ella estaba en cama, y todos los días, la iba a ver, iba a estar con ella, toda la familia, y el último día de su vida, justo nos despedimos de ella, y yo llegando a mi casa, me puse a ver televisión, y de pronto, siendo las nueve, diez de la noche, trato de pararme, y se mueve el sillón, el sillón de mi sala. Me pareció algo extraño, nunca me había pasado nada similar, me quedé pasmado un poco, pero luego, siendo las doce, una de la mañana, llaman a mi mamá, y le dicen, que mi abuelita acaba de fallecer, en su cama. Todo se me vino, como una despedida, y fue algo, extraño, pero a la vez muy bonito, porque ella, se manifestó, como despidiéndose de mí, eso fue mi experiencia paranormal. Y los amigos, han escuchado la experiencia paranormal, de Carlos Supo, de cantante Salsero, que estuvo con su abuelita, siempre dicen que, los familiares, antes de fallecer, o cuando han fallecido, se revelan, de alguna manera, se manifiestan, de alguna manera, recogen sus pasos, dicen, se despiden, así que creo que, y siempre hay este vínculo, cuando hay un, ese suerte de vínculo, pues, emocional, tan fuerte, afectivo, con los familiares, es que se da, este tipo de casos. Muy bien, vamos a recibir, una primera llamada, estamos con Samuel de los Olivos, hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Muy bien Samuel, bueno, contento de comunicarnos contigo, Samuel, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha sucedido? ¿Cuál es tu experiencia? El tema que le voy a informar, es sobre el contacto. Ajá. Bien, profesor, yo soy unirio de Arequipa, ya, soy unirio de Arequipa, y también en Tisco, y también en Tisco, siempre como en Constitución Civil. Ya, muy bien. Bueno, entonces, lo que yo le pido es comentar, lo siguiente. Sí. En Tisco, no le ha pasado a nadie, en una emisora, en una radio, pero yo le cuento a ustedes. Muchas gracias. Estaba yo en el cementerio de Tisco. Ya. ¿Y qué sucedió en el cementerio de Tisco, Samuel? Ya, lo que yo le he hecho bien. Como yo he trabajado, era el 7 de la mañana, en Constitución Civil, y en horas extra, salía siempre yo tarde, el 7 de la noche, 8 de la noche, la noche de mi salida. Ya. Entonces, me acordé que tenía ahí dos familiares que nadie nos visita, por años, en Tisco, están enterrados en el cementerio de Tisco, y en el 7 de la noche, y en esas sonidas como a las 10 de la noche. Para entonces, el ingreso era libre, en el cementerio de Tisco. Ya. Porque era a cualquier hora, pues, familiar de los hijos, ¿no? Claro. Y vigilantes, ¿no? Bueno, entonces, yo llegué allá, a las 10 de la noche, y publiqué, sabe yo, aunque yo sabía, va a estar aquí, y en que se va a arreglar. No, gracias. Ya. Ya. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, en el 7 de ahí, como 15 minutos, orando, 20 minutos, ya, y de repente, escucho un grito de una mujer. ¿Un grito de una mujer? Sí. Sí. Un grito de espanto, y tenía. Ya. Ya. Claro. Y yo, fantasma, 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 y le ha salido la señora. Y, bueno, ¿qué le pasa conmigo? Fantasma, me dice, fantasma, ¿qué le pasa conmigo? Atrás, me dice, papá, me dice, yo le he visto a la señora, y la señora, lo estaba así, era loco. Claro. Digo, ¿qué cosa es que me dice, ¿dónde está? Le digo, acá me dijo atrás, y fue corriendo hacia la carita del vigilante, ¿no? A la calle. Claro. En el choque, y ahora lo que estoy, y, entonces, miré para todos lados, y de repente veo, que, si tú estás una persona, una sombra, blanca, ¿sí? Como fantástico, ¿no? Pero, pero para, como que no me había visto. Entonces, estaba paseando por todos los cabellones ahí, que estaba, ese fantasma, ese, pero, ese, que lo he visto. Pero, ¿tú lo viste eso? Este, bueno, perfectamente lo he visto. ¿Qué, qué forma tenía eso que viste que, que tú lo denominas fantasma? Claro. Lo que pasa es que, y ese caso, como yo, que los fantasmas, a partir de mayormente, horas, horas o horas de la noche, y es que tiene su forma de, 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 cómo le puedo libertarse, a dejar con él, ¿no? Claro. se encontró con el fantasma, cara a cara, como que dice, como se cuenta, ya, ya, no, 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 no tenía pie, no tenía pie, era como una masa blanca flotando, digamos. Ya lo miré, lo escuchó, y no se dio cuenta que yo lo miraba, se estaba, en el piso, estaba como, este, en el hilo, o sea, como, flotando, ya, ya, y justamente, lo que yo, tengo que ir a, todo el terremoto de Pisco, ya, ok. Sí. Ya Yo quería que como era fuerte Yo quería que era de 6 grados No te entendí bien Que al momento en que se presentó este fantasma Ocurrió el terremoto de Pisco ¿A eso te refieres? Exactamente Como si me hubiera prevido O algo que iba a pasar Ajá Claro, pues esto fue hacia las 6 y 47 de la tarde Fue hacia el atardecer, pues Sí Claro Y bueno, ¿y qué pasó? O sea, hubo el terremoto, tú estabas en Pisco Ahí fue prácticamente el epicentro ¿No es cierto? Del terremoto del año 2007 Pues si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué pasó? Para la señal, escuché Sí Para la señal Sí En el terremoto, el terremoto Se fue a pesar de ahí Se me hizo en Pisco Ya Y dije que se volvía Te escuchaste Se volvía como que se caía al suelo Las cosas, la gente gritaba Los visitantes Se volvieron afuera de la calle, ¿no? Yo estaba ahí Escuchaba el sonido De lo que se oye Como era tan fuerte el terremoto Sí Empezaban a cerrar Los cajones Algunos cajones Los ataúdes Al suelo Caían así Los horribles Caían al suelo Se caían así Se corren en el suelo Aquí En las pabellones De las barras Se curaba Poder hacer El terremoto Claro Los nichos se destruían Y los ataúdes De los muertos Caían al suelo Seguramente O sea Se habían disparado Se habían disparado Era de De madera Se levantaban Ya Ya ¿Qué pasó? Entonces Yo entré en el terremoto Y yo me intento agarrar Y quería cabirse No a la calle Pero No quería verla Porque había Por favor Escuchaba Los hechos Del día siguiente Sí Tomaron la foto Que salieron En la televisión También Sí Escuchaba Ahí Porque Estaba mal construido El cemento No sé O era muy Claro Ahí se vio eso Ya ¿Y al final qué pasó? ¿Y al final qué pasó Samuel? Ya Escuchaste Que caen acá Por allá Que no para Como siete minutos Que duró El cemento Ocho minutos Claro ¿Ya ahí? Por todos los días Hasta una cadavera Yo estoy ahí en el suelo Ya Por el impacto ¿No? El impacto Se había disparado Ojalá Los pataúes Ya ¿Y? Ya Y espera ¿Cómo terminó todo Este Samuel? ¿Cómo terminó todo Samuel? ¿Cómo? ¿Cómo terminó todo Digo? Ya Después Este Me hicimos aquí Porque como se movía Aquí y todo Habían pedidos Pero Me trataba De cerrar Y tratar de verla De calmarme el poco Pero todo eso Estaba Claro Escuchaba Claro Y Y cuando ya Terminó Ya recién Tuve que salir Y cuando volví Para atrás Todos los cajones Había Claro Todo el espectáculo Sí pues bueno En realidad Lo curioso De esta experiencia Es que parece Que una suerte De entre comillas Fantasma Advirtió A todos De que se venía Un sismo ¿No? Y justamente Estaba de Empisco Donde fue el epicentro De este malarado Este movimiento sísmico Gracias, gracias Samuel Gracias Vamos a hacer la pausa Queridos amigos Y seguimos con sus llamadas Ya saben Aquí no estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Y ya regresamos No estamos solos Hola, soy yo Tony Choi Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal de RPP La Voz del Perú En esta primera hora Mi experiencia paranormal Es cuando es el momento De nuestros oyentes A nivel nacional En todas las regiones Que nos pueden llamar Para contarnos Sus encuentros Con los desconocidos En este momento Tenemos una llamada De Juan Carlos De Surquillo Acá en Lima Hola Juan Carlos ¿Qué tal? Buenas noches Doctor Choi Buenas noches Un honor Un gusto De igual manera Juan Carlos Cuéntanos tu experiencia Por favor Sí, mire Yo soy un hombre De 48 años Pero le voy a contar Dos anécdotas Bien fuertes Bien fuertes Que he tenido A caramba Mire, yo cuando Fui muy Muy niño Muy niño Ajá Ok Cinco años O seis Mi padre Me contó Él trabajaba Por el centro En un edificio Por Quilco Y me contó Que yo me acerqué Corriendo Y le dije Papá Hay un viejito Que no me deja jugar Y que resulta Luego ya de muy grande Mi papá Me contó Que ya Muchos años después Me contó Que ese viejito Había fallecido Ahí en ese edificio Ah, caramba ¿Tú no lo recuerdas Este, Juan Carlos? No No, no tengo ese recuerdo No, es Bien difícil, ¿no? Tendría que hacer Algún tipo de regresión Y de pronto Pueda Pueda recordar Pero Bueno Hay algo Que mucho Mucho tiempo Es Sí Ya de 17 años Un amiguito Del barrio Sí Que falleció Falleció Bueno Un tráfico, ¿no? Pero Meses después Se me Se me Presentó El sueño Y detrás de él Yo veía Una Un joven Una Una muchacha Que vestía de blanco Y el lugar donde estábamos Era pues un sitio hermoso Un Un jardín hermoso Un jardín hermoso Y no le veía No le veía el rostro A la A la chica Que estaba detrás De él Porque a ellos Se lo tapaban Ya Fatalmente Fatalmente Meses después Esta Chica resultó No sé No sé Coincide mucho Sí Pero Puedo ser una amiga Que enfermó De una enfermedad terminal Y falleció Ah, caramba Y Eso mismo también Me pasó con una tía Y Meses Meses después Que falleció Se me presentó En sueño Pero doctor Los sueños son Muy vivos Muy vivos Muy vívidos Muy reales Eso Muy vívidos Muy vivos Esa día Me puso Yo he sentido claramente Su mano Detrás de mi cabeza Ya Y yo Porque Claro Sabes Como que Su ser querido Y está Fadecido Y hace poco También lo mismo Pero Pero mire Aquí yo lo Haciendo memoria No del sueño Sí Yo lo he visto Cada vez Más joven Ah Más joven Y más Lo sana Porque el tía También falleció De una Fadeció de una Enfermedad terminal Claro Claro Ahora Y una cosa Este Juan Carlos La relación que tenías Con primero Con esta amiga Que falleció joven Era una relación Muy cercana Era muy amiga tuya O no Sí Claro Éramos Como dicen La patrota del barrio Claro Y con tu tía También Uff Uff No había tarde Que no la llamara Por teléfono Y conversar Claro Una tía Sí Qué bonito Y hace poco Es que lo que pasa Que dice que Disculpe Lo que pasa Que dice que Cuando no tenemos Este vínculo Emocional No es cierto Y quizás también espiritual Con ciertos familiares Amigos Luego cuando por algo emotivo Fallecen Es que se revelan En sueños Y ese tema Que te ha dicho Muy interesante Que cada vez Te parece más lo sana Es que Más joven Es Siempre Hemos contado eso Pareciera que En el más allá Dentro de las teorías Paranormales Espiritualistas Las personas Fallecen de un modo Y luego ya Cuando están al otro lado Y empiezan esta Esta suerte De rejuvenecimiento No solamente Bueno Se manifiesta físicamente Lo vemos así Pero es de tipo espiritual Parece que las almas Se van purificando Y así se muestran Pero me tienen Algún cachito Que contar Desde ahí Me dijiste Sí, sí Mire, mire Esta última vez Él me ha soñado Hace unos días A mi tía Y yo me he arrodillado Porque me he arrodillado Y me he puesto a llorar Ah, claro Pues a tía querido Su mano En mi rostro Cicándome La lágrima Sí Y me he despertado Llorando Porque de emoción A mi suegra La lágrima Es que se creció Y en algún momento Se me arrodillado Claro, claro Muy bien Muy bien Juan Carlos Muy bien Bueno, listo Muchas gracias Gracias por compartir Tus experiencias Y bueno Yo soy de las personas Que cree que ese vínculo De amor Nunca termina ¿No? Así Llega lo que se llama La muerte Esto sobrevive De alguna manera ¿No? Muy bien Tenemos ahora Lucio De Ferreñafe Hola Lucio ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Doctor Schor Buenas noches ¿Qué tal Lucio? Un gran favor De igual manera Lucio Un gran favor Estimado amigo Quiero que bajes Del volumen De tu radio Para que no se acople ¿No? Y solamente Hablarnos por Por el teléfono Por favor Estimado Lucio A ver Muy bien Ya A ver ¿Qué tal Lucio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ferreñafe? Ahí Ahí doctor Con la pandemia Claro Sí pues Ahí estamos Sobrevive La causa Ferreñafana Y el cabrito Y la sope solo Así me creo Doctor Schor Lo invito Para que venga A comer la causa Ferreñafana Yo voy Corriendo para allá Que se levante Todo esto De la cuarentena Pero cuentas Lucio ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ahí doctor Lo llamaba Para contarle De que Yo siempre Sueño con mi papá Ya Papá ya tiene Ya veinticinco años De fallecido Y hace Tres días Tres días Acaba de Acabo de soñarlo Como a las tres de la mañana Que me decía Hijo Mice hijo Anda a la ujel De De Lambayeque Y entrevístate Con un señor Braulio Y hazme ese trámite A mí se dio unas resoluciones Y después me preguntó Hijo Tienes Tienes una Tienes tu radio Obradora Si no tienes para comprarte Pero me dijo Primero anda 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 al bujel de Lambayeque Y conversa con este señor Braulio Entonces yo me he levantado Y he notado el nombre En un papel Del señor Braulio Ya Pero siempre cuando lo sueño Mi papá Siempre Converso con él Ah sí Qué curioso Pero yo digo Te da esos tipos de datos Así Tan Tan precisos Nombre Lugar Así con Sí Sí doctor Ya bueno Y ha sido Ha sido a la A la ujel de Lambayeque Porque no No hay transporte casi Ah No Pero entonces Él me dijo Como tres o cuatro veces Que vaya A la ujel de Lambayeque Y me entreviste Con el señor Braulio Ya Y que le dé Sus saludos De parte de él Ah Ok Y ha verificado Que hay un señor Braulio Que trabaja en la ujel de Lambayeque La verdad Que no No he ido Doctor Y me he quedado Con un sincógnita Yo le conversaba A mi hermana Temprano Que he soñado eso Y siempre Y siempre Lo sé Y mi papá Converso con él Personalmente En el sueño Ya De problemas ¿De qué conversa? De conversa De problemas De cosas que vienen al futuro De situaciones actuales ¿De qué conversa? Me pregunta ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está mi mamá? ¿Mis hermano? Mi papá viene gordo Con ropa clara Con su camisa celeste O crema Ya, ya O sea, lo ves bien Digamos ¿Cómo? O sea, lo ves bien A tu papá ¿No? O sea Sí Incluso también Me sueño en la chacra En la chacra Con él Y ahí nos ponemos A conversar Debajo de un De un paltar Claro Bueno Algunos psicólogos Podrían pensar De que simplemente No sé Que las personas Extrañan A sus seres queridos Que han fallecido Y tienen estas Ensoñaciones Imaginaciones ¿No? Yo soy la persona Que no necesariamente Cree O sea, puede haber Muchos casos Pero yo creo que Hay otros A lo largo de estos Programas que hemos hecho Casos de personas Que han comunicado Cosas precisas ¿No? Y después se han cumplido O hay encargos Que hay que hacer Y fueron a tiempo ¿No? O sea Esto pasa Muy bien Muy bien Muy bien Estima amigo Gracias Gracias Lucio Por llamarnos ¿No es cierto? Y por Compartir estos sueños Y estos contactos Con nuestros seres queridos ¿No? Que están en el más allá Vamos a hacerle el corte Y ya regresamos Con mucho más No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Ya regresamos No estamos solos Hola, soy Anthony Choi Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Estamos en esta Primera hora En el cual estamos Tratando Mi experiencia paranormal Que es el momento Que es el momento En el que ustedes Nos llaman Nuestros queridos Legionarios NES NS No estamos solos Para contarnos Sus encuentros Con los desconocidos Inmediatamente Inmediatamente Nos está llegando Una llamada De Sharon De San Martín De Porres Hola Sharon ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias Un gusto Convertir Buenas noches De igual manera Sharon Cuéntanos ¿Cuál es tu experiencia? Le voy a contar Una experiencia que tuve Yo estuve trabajando Por un entonces En una minera ¿Para un qué? ¿Me dices? Sí ¿Para un qué? ¿Dijiste que estabas trabajando? Sí En una minera En Guamachuco Entonces tuve un accidente Sí La camioneta Se estaba yendo La madrugada Estaba dirigiendo ¿No? Y da la coincidencia Que el chofer Se quedaba dormido Y se dio una vuelta A la campana En la camioneta ¿No? Entonces Bueno Pues entonces Yo tuve Un golpe Grave En el hombro Prácticamente El hombro derecho ¿No? Entonces No quise avisar A la empresa Dije No me voy a parar No quiero No por el trabajo Yo Entonces Estaba Supervisora En el centro Entonces En el tiempo De descanso En Lima Sí Y No persistía Me fui Al hospital Y no la encontraba Nada Pero persistía El dolor Terrible Hasta que El hombro derecho Sí El hombro derecho Con la espalda Y el hombro derecho Totalmente Entonces A avisar a mis familias Pero nada Horrible Horrible Entonces Una de esas noches Tengo una ventana En la vitoria Que da a la vista Digamos Un poste De alumbrado ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Que Me quedo Estoy así Descambizando Para el lado De la izquierda Pero Volteo Y veo Como tres personas Es decir Tres Hombres O imágenes Prácticamente Había ingresado Cuatro Entonces No era Prácticamente No estaba Apagado Todo Pero Se notaba Por el reflejo Por el reflejo Del Poste eléctrico Claro Ahora Sharon Tú estabas Totalmente Disculpe que te interrumpa Tú estabas Totalmente Despierta Ok Y viste estos tres Estos tres hombres seres Que entraron por la ventana No Eso era lo raro Porque yo Yo estaba observando En la ventana La luz Entonces Habrá sido Bueno Una Una y media Algo así Entonces Una y media de la mañana Y Sí No No Yo tenía que hacer mi trabajo No No tiendo Dormí muy Muy temprano Y Observo que Que Eran tres hombres Eran prácticamente Unas imágenes No las imágenes Eran hombres Pero se veían su Todo Oscuro ¿No? Eran tres No tenían cabello No tenían cabello Prácticamente Totalmente Calvo Los tres Prácticamente Una altura Habrán tenido De Dos metros Treinta O dos metros Cuarenta Pero eran Dos metros Cuarenta Sí Sharon Pero el dos metros Cuarenta Es la altura De una habitación Normal No de la puerta Y del techo Del piso Y del techo Exactamente Ya puedo decir Habrí Treinta centímetros Antes de llegar al techo ¿No? Altos Totalmente Altos ¿No? Entonces Y comenzaban los tres Es decir No se notaba Que tenía una ropa Pantalón No Todo era así Todo era oscuro No es negro Sino un plomiso Algo así ¿No? Un uniforme Un traje O plomiso Un traje Prácticamente Era como un traje Pero todo 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 Estaba cubierto Hasta los dedos Todo ¿No? Entonces Observé Pero eran delgados Entonces Observé que ellos Y escuchaban Entre los tres ¿Hablaban en tríos Y hacían sonar así? Sí Así Exactamente Los tres Los tres Entonces Parece como si Se pusieran de acuerdo Quién iba a estar O algo parecido Uno de ellos Se me acercó Se me acercó Y puso su mano Y puso su mano A una distancia De mi hombro Y Era como Una energía Como si me hubiera Pasado una energía Un calor Terrible 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 Lo sentía hasta que Como si iba a llegar A su corazón Sí Totalmente ¿No? Entonces ¿Y te llegó del hombro Hasta el corazón? Sí Hasta la mitad Antes del corazón Entonces Totalmente Y yo dije Dios ¿Qué me somos? ¿Qué me somos? ¿Qué? ¿Qué? Hasta que dije Yo no creo No creo ¿Quién será? Pero era tanto el calor Que dije No Estos son extraterrestres A lo que dije Eso Desaparecieron 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 los tres Y desde ahí Ya no me duele el hombro Para nada He tratado de moverlo Para nada Sharon Y dime una cosa ¿Estás teniendo experiencias Antes has visto luces En los cielos Este O no sé Algo por el estilo ¿O no? Perdón ¿Me escucha bien? ¿Se han tenido experiencias Con ovnis? ¿Has visto luces en los cielos? Sí ¿Has tenido experiencias? Sí Sí Pero Prácticamente Yo No soy ¿Aló? Sí, te escucho Te escucho Ya Bueno Tuve una experiencia En el norte Este En la ciudad de Chimbote No Sigue estando con mi padre Mi padre Él decía Mira, observa Y Tenían dos o tres oportunidades Que Observaba que Sí, sí, sí Observaba que Pasaba y pasaba Bueno, la luz Bueno, yo lo tomaba así De niña, normal ¿No? Otra experiencia era que Observaba dos luces Como si cada quince disparaba Algo así Dos luces Uno lo pasaba Y el otro lo pasaba Pero yo decía esas cosas Bueno, yo Bueno, estará Pero no lo tomaba Tanta importancia Porque dije Bueno, es de la naturaleza ¿No? Etcétera Claro, claro Pero sí Me hice Ahora dime una cosa Sharon Un poco para precisar Estos seres O sea, yo sé que eran De dos metros treinta Entraron Flotando los tres Con una especie De uniforme Gris Pero yo digo Era O sea, era calvos ¿No? Pero digamos Eran ojo Nariz Boca Orejas Manos O sea, todo como un ser humano Es como Es prácticamente Eran humanos A estos delgados Es como un traje Este A ver Es como un plástico Todo Todo el cuerpo Todo No es decir Que papá Un pantalón Ese estilo No Todo es un traje Único Todo Desde la cabeza Todo Entonces Desde ese Yo hace mucho tiempo Quería ¿No? Decirle ¿Qué cosa es eso? Porque Yo no creo tanto Bueno, yo escucho Etcétera ¿No? Y hasta ahora Gracias a Dios No tengo dolor Para nada Eso es lo importante Ahora, digo yo Te hago la última pregunta ¿Tú crees que fue Sinceramente Sharon Sinceramente ¿Tú crees que haya La posibilidad Que haya sido Una alucinación Una ensoñación Una imaginación Tuya Sharon No No Ok Fue tan real Estaba despierta Y lo viste Tal cual ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Sharon Bueno, gracias Gracias por Gracias por compartir Tu experiencia Vamos a estar en contacto Déjanos tu teléfono Seguramente mi productora Para estar en contacto Muy bien Pausa Y ya regresamos No estamos solos Hola, soy Antonio Nichoy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú En esta segunda hora Saludamos a nuestros amigos Que nos escuchan En la diferente región del país Contento con esta gran audiencia Que tenemos a nivel nacional La vida cuenta De que ya tenemos Prácticamente un mes Al aire Y contentos De estar nuevamente conectados Con ustedes Y con nuevos amigos Que nos escuchan En regiones Que de repente No conocían a Antonio Nichoy Muy bien Saludamos a Huancayo Ajá Yo soy Huancayo Por algo Con el Huancayo Con el Chato Grados Ahí se me pone La piel de gallina La música Del Valle de Mantaro Me encanta Lo Huancayo En el 97.3 FM 97.3 FM A mis amigos De Jauja Mazma Para noviembre Ya estoy allá Bailando En la Pachaguares Soy un pachagualero mayor Huancayo 97.3 FM Muy bien Y ahora lo trasladamos Al sur del Perú Juliaca Juliaca En el No Ya está Haciendo En la Pachaguares Juliaca En el 88.9 FM 88.9 FM A los juliaqueños Calceteros Como le dicen Un fuerte Abrazo Yo hace Bueno Ya tengo que regresar a Juliaca Porque Me acuerdo haber hecho Investigaciones OVNI Por allá Muy muy interesante Juliaca 88.9 FM Muy bien Y ahora Nos toca El norte Del Perú Piura Saludos a nuestros amigos Piuranos Eso Muy bien Piura En el 103.3 FM 103.3 FM Allá arriba Con el Tondero Y los amigos Piuranos Los que están En este momento Escuchando el programa En la Plaza de Armas De Piura Al costado De La Pola Ajá Un fuerte Abrazo Amigos Piuranos 103.3 FM Y ahora Nos pasamos Nos trasladamos Hacia otra parte Del Perú Bagua En el Nororiente Bagua En el 96.3 FM Nos escuchan El programa No estamos solos Todos los sábados Y domingos Desde las nueve De la noche Hasta las doce De la noche Tres horas El sábado Tres horas Del domingo Acompañando A toda la familia ¿No es cierto? Que está reunida El domingo De los sábados Y domingos De la noche Escuchando Las historias Tan interesantes Muchas veces Ustedes mismos A través De los encuentros Con lo desconocido Bagua 96.3 FM Y ahora nos trasladamos A Cajamarca Cajamarca En el 100.7 FM 100.7 FM Ahí está Esa es la carnaval Cajamarquina Ajá Muy bien Cajamarca Qué hermosa flor Qué linda flor Saludos para todos Los cajamarquinas Y saludos a las cajamarquinas 100 100 Perdón 100.7 FM Muy bien Y ahora nos trasladamos A Quillabamba Quillabamba En el 89.1 FM Ahí está Soltamos Música Cusqueña Quillabamba Uy el café Qué rico Por allá En la ceja de selva Un saludo Para los amigos Quillabambinos Que siempre Los han llamado Y los han hecho honor Con sus encuentros Con el tema OVNI Sobre todo El tema OVNI Muy fuerte Por allá Quillabamba 89.1 FM Y terminamos En esta ronda Con nuestro querido Huánuco Huánuco En el 90.7 FM Ah El cóndor pasa Claro A Daniel Alomía Roble ¿No? Gran compositor Arequipa Huánuqueño ¿Por qué será? Huánuco En el 90.7 FM En el 90.7 FM Muy bien Amigos Vamos a En estos momentos Tenemos una llamada De Sebastián Del Callao Está con nosotros Hola Sebastián ¿Qué tal? Muy buena noche Muy buena noche ¿Cómo está? Gusto de saludarlo De igual manera Don Sebastián Cuéntenos ¿Qué novedades? ¿Qué noticias nos tiene? Esta es una historia De repente De muchos años ¿No? Sucedió hace 50 años Ya Igual Igual Escuchamos ¿Qué ha pasado? Yo tengo 67 En ese tiempo Yo tenía 17 años En el Callao En la avenida Dos de Mayo En la Cora 7 Frente al Templo Faro ¿Conoce? Ah Claro Claro que sí Dos de Mayo Cora 7 Claro que sí Sí Entonces antes había un Un depósito Como un corralón Gandazo Ahora es un edificio De 7 pisos Justamente está Frente a la iglesia ¿No? Frente a la iglesia Ok ¿Qué pasó? Ese era un corralón De un depósito De una agencia de aduanas Y mi abuelo Era el administrador De esa agencia de aduanas Y él vivía En el fondo Había una casa de madera De dos pisos ¿No? Ya Entonces en el primer piso Porque con el papá de esta chica Estaban separados ¿No? Este le vino a visitar Con su hijito Que tenía 3 años y medio Que era ya de otro compromiso ¿No? Ya Ok Muy bien Entonces han estado ahí Salían a la calle Se fueron a comer Han estado en la tarde Y todo Y entonces ya se fueron a acostar ¿No? Entonces en el segundo piso Vivíamos nosotros ¿No? Sí Papá, mamá Y usted con su hermanita Y dos hermanitas ¿No? Ah ok A las 12 de la noche Mi mamá No había baño en el segundo piso El baño estaba en el primer piso ¿No? Ah ya Ok El baño El lavadero Todo estaba en el primer piso Nosotros estaban en el baño Entonces A mi mamá A las 12 y media de la noche Se le daba por ir al baño Estaba mal del estómago ¿No? Baja Sí Y entonces este El hermanito de mi prima Que tenía 3 años y medio A las 12 y media de la noche Y en pleno invierno Estaba jugando ahí En el pampón que había En ese depósito ¿No? ¿No? Sí Estaba jugando Levantaba su mano Se reía Pero no No le metía voz Según mi mamá Dice ¿No? Ya Yo digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este chiquito A las 12 y media de la noche Jugando ¿Qué pasa con su mamá? Dos y media Dos y media de la mañana Jugando en el pampón Un niñito El pampón ahí En ese depósito Grandazola ¿No? Claro Mi mamá Va para verlo Chiquito Para decirlo Para que vaya a su casa Y el chiquito De mi mamá Se fue corriendo Por la parte de atrás Donde estaban Todas las mercaderías ¿No? Ya En una parte Mero techado Donde estaban Todas las mercaderías Todas las cosas importadas Que venían De esa agencia aduana ¿No? Ajá Entonces Mi mamá Va y le toca la puerta A mi tía Que estaba ahí Con su hija ¿No? Y supuestamente Con el chiquito Que estaba jugando ¿No? Sí Entonces toca la puerta Y le dice Mi tía Se llamaba Santos Santos ¿Qué cosas Estuvimos jugando Allí en el pantón ¿No? En la pampa Claro ¿No? Entonces dijo No, acá estamos todos Dijo Y la mano Se quedó fría Entonces Al día Ya se fue al baño Se estaba pensando No sé qué cosas Viste Viste un fantasma Entonces dice ¿No? Claro Y al día Y al día siguiente Ya nosotros Estamos tomando desayuno A las 7 7 y media de la mañana Y mi mamá Me cuenta eso ¿No? De verdad Mamá Sí, sí Le he visto Estaba jugando Estaba Le levantaba Sin manos Que corría Para acá Corría Para allá Y se estaba jugando 12 y media A la noche Dijo ¿No? Ya Entonces Uy mamá Pero qué raro Y yo toqué Y estaba todo Completo Estaba roncando Completo Entonces ¿Quién era ese Número que estaba Jugando en la madrugada? El Número El Número Estaba durmiendo Ahí adentro Es claro El verdadero Sí El verdadero El Número El verdadero El Número Estaba jugando ¿No? Y sabe qué pasó Fue una cosa Trista y dolorosa ¿No? ¿Qué pasó? Al día siguiente Mi prima Se fue a su colegio Ella estudiaba En el colegio General Prado de Callao ¿No? Ya Y mi tía Con su hijito De tres años y medio Se fueron para ver Con su anterior Compromiso O sea el papá De mi Papá de mi prima ¿Pero? Claro Para ver Sobre la mantención De mi prima Y de su otro hermano ¿No? Claro Entonces El señor Este docente Mi tío Le invita a un chifa Que quede afriendo Al mercado de Callao El chifa Se llama El Continental Chifa Continental Yo no sé si existe Ni en cuánto tiempo Ha pasado Si no Claro No creo que exista Te ha hablado De una panería Una panería Bien famosa Que queda haciendo En el mercado de Callao Que hace panes ¿No? ¿No es la panería Choy? Porque había una famosa Panería Choy Sí, sí, sí Sí, sí Sí, claro Panería Choy Que no son familia mía Pero sí Los Choy Venimos todos De la misma parte De la China Sí que hay los Choy El Callao Bueno El famoso Choy El Callao El Choy Claro Entonces el chifa Queda al lado ¿Y qué pasó? Sí Van ahí Están discutiendo Sobre la maldición De sus hijos Que plata más Plata menos Están viendo su divorcio Todo Un lío en dedo Un lío en dedo Y como el chiquito Era juventud Se les escapa Se les escapa La mamá Porque ese hijito Era el sinodo compromiso De mi tía ¿No? Claro Claro Y entonces ¿Sabes qué pasa? El kerosene Que utilizaban Antiguamente Utilizaban kerosene ¿Pero no? Ya Para la cocina ¿No? Sí Entonces el depósito Está en el suelo Uy ¿Ya? Y el hombre Abre ese depósito Saca el kerosene Y lo lleva a las cocinas Pese a día De ese chifa Claro Y el depósito Cae en ese Cae en ese En ese pozo De kerosene Pero ese pozo De kerosene Uy Sí Y falleció El depósito Falleció Pero lo peor Es que Lo peor Es que Abolició en una semana Ay Dios Mio Pobre niño Ah De alguna manera Lo que vio Lo que vio Entonces Algo así como El espíritu Del niño Antes que fallezca Algo así Exacto 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 Muy bien Muy bien Sí Ese mismo don Lo he tenido yo Ya Ese mismo don De ver a los fantasmas ¿No? De ver a los fantasmas Muy bien Don Sebastián Vamos a Gracias por llamarnos Tenemos el corte En este momento El bloque Pero vamos a estar Encontrando con usted Porque siento que usted Tiene experiencias Muy interesantes Que compartir con nuestros oyentes Don Sebastián Muchas gracias Y gracias por garantizar esta historia Bueno un poco triste Pero bueno También Deja pensar ¿No? Deja pensar Gracias don Sebastián Vamos a hacer la pausa En este momento Queridos amigos Y en el próximo bloque No se pierdan Estaremos entrando en materia Los condenados de Escuchaca La verdadera historia Es lo que viene a continuación Soy Antonio Lichoy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Ya regresamos No estamos solos Hola Soy Antonio Lichoy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú La figura terrorífica De los condenados Recorre prácticamente Todos los andes peruanos Refiriéndose a almas en pena Que arrastrando cadenas Y perfiriendo lamentos Que hielan la sangre Se les ha vedado El descanso eterno Vagando por valles Y montañas Esta noche Tenemos un tema Muy interesante Estamos con El ingeniero Edgar Lezama Sueldo Él es Investigador Escritor De Huancabelica Va a revelarnos Una historia Documentada En la cual Se basa Un próximo libro A publicar ¿Qué sucedió Con estas entidades Que una vez fueron humanos Y hoy están perdidos En un limbo? Los condenados de Escuchaca La verdadera historia Es lo que trataremos A continuación Con el ingeniero Edgar Lezama Sueldo Desde Huancabelica Hola Edgar ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy bien Buenas noches Doctor Antony Un gusto de escucharlo Y gracias A su prestigioso programa Estamos a su disposición Ok Muy bien Don Edgar Bueno La verdad que Como digan Una gran amistad Debo decirle Él también forma parte De nuestra asociación Peruana De ufología APU Y en la cual Siempre ha hecho Investigaciones muy interesantes Y ahora justo A punto de publicar Este libro ¿No? Pero bueno Edgar Yo te contaba De que para mí Es un Muy Un placer Muy especial Hablar de este tema Porque Me retrotrae a mi infancia Cuando mi abuelo ¿No es cierto? De Guarochirí Don Esteban Montes Peña Me contaba Acerca de unos De tantos Historias de terror Que me acuerdo Cuando era niño Uno de ella Era de De Manrique ¿No? Manrique Me acuerdo Los Condenados Y Manrique Y justo tu libro Tiene que ver con eso Pero cuéntanos ¿Cómo así Te dio la idea De hacer este libro? Y cuéntanos ¿Cuál es la historia Detrás de todo esto Edgar? Bueno Gracias por darnos Este espacio En realidad Todo esto nace Porque se tenía Que hacer una obra De teatro Para mi hijo menor Ah ya Me recordé ¿No? Porque había que hacer Un teatro De alguna obra Claro Y para eso Ya yo Había indagado Mi abuelita Que entra De descanse Soy la Caldaña Ella nos contaba En las noches Vivía dos kilómetros De Pampas De Acaja Y era Terrorífico ¿No? Y nosotros Nos quedábamos Teníamos miedo Salir al baño No había luz En ese entonces Igual que yo Entonces Se quedó Se quedó Grabado En mi mente Y una tía Que en paz descanse Mi tía Hilda Hilda, ¿no? Tobal Me confirmó Yo quise filmarle Como ya usted sabe Desde el 73 Estoy inmerso A lo que es Actividad OVNI Y las cosas Que no tienen explicación Quise filmarle Y ella no quiso Me dijo Edgar Sobrina Yo te quiero mucho Pero No me firmas Porque coincidentemente Ella a los dos meses Fallece Entonces Me cuenta Y lo tenía grabado Entonces me recordé Y lo anecdótico De esto Todavía una de mis tías Que es hermana De Hilda Que ha fallecido Y ella está viva Entonces Ha ratificado En todo Lo que es Condenado Mire Más o menos Para que se entienda Esto Roban Pues roban Dinero Tres personas Incluida Una señora Entonces En las leyendas Que uno escribe Busca Iscuchaca Y bueno La trascendencia De que Había un condenado Un tal Manrique Que ese no Pero no Manrique Es de niño Me acuerdo Ese nombre Mi abuelo Me contaba eso Ya Esto ocurrió En Iscuchaca ¿No es cierto? En Iscuchaca Mi abuelo Era de Pichaca En Huancabelica Muy chica Correcto Estamos hablando bien Entonces Este He visto He leído Pero ellos lo toman Como leyendo Como un mito Como algo Que no ha existido Pero no es así No es así Y cuentan ellos Porque le han contado No le han contado Pero no las personas Que están inmersas En este caso Claro Pero cuál es el contexto De este librito De un pequeño libro ¿No? Que ya lo voy a presentar Oportunamente Es de que no solamente Se ha condenado Uno Intergiversam O sea David Es el intelectual El autor intelectual De un robo De un robo De moneda de oro y plata ¿No es cierto? O sea De un abuelo Que llevaba Al lomo de bestia En las mulas Llevaba oro y plata Monedas Ya Ok Entonces Se dieron cuenta Que llevaba Cuando el pobre Se pone a tomar Su chichén y su chichaca Y le sustraen Ya Y quien El autor era David Y ahí su peón Y su esposa Su esposa del peón Ellos son los que entierran La moneda O sea El costal El costal Entonces Para quien Quien se condena Primero Es el señor La señora Y sus hijos Y en las leyendas Hablan de un condenado Pero no saben Si es David O no saben Si es el peón El peón de David Pero efectivamente Los que se condenan Primero Son el señor No Su peón Y su esposa Y sus hijos Porque ellos Indirectamente También Han intervenido En este En este robo Para que entienda Nuestro público A nivel nacional En otras partes Del Perú Sabes que el Perú Son muchos Perús Necesitan muchas Culturas Cuando dice El ingeniero Edgar Lezama Se condenan Es que Estas personas Fallecen Y luego Su alma Va en pena Vaga Y no tiene Descanso eterno Se condenan Por haber cometido Actos pues En vida Actos viles Digamos Ellos son los condenados Ellos se condenaron Empezaron a vagar ¿No es cierto? Como almas en pena Bueno Si continúa por favor Edgar Por castigo divino ¿No? Entonces Primero Se condena En este caso El peón Su esposa Y sus hijitos Ya Y ellos van Mire Van O sea Entonces No le decían David Sino David David Molino Ocupi Pacaruni Está escondido Con su lamento Con su lamento Perdido pues En los Andes ¿No? En los Con una voz Tétrica ¿No? Y a la gente La gente Empieza a tener miedo Pero esto Quiero que diferencie ¿No? Para que así como usted Es didáctico La exposición Entonces la gente Pensaba Que se habían O sea Que se habían O sea Que no eran Condenados Sino eran Jarjach Los jarjarias ¿Ustedes escucharon? Jarjari o?" Jarjacha Claro Es otro término Jarjaria viene porque Porque ellos Los que son Jarjarias En sus tejidos Es jar Jar No jar Sí Jarjare Jarjare Yo he escuchado eso De niño Yo he escuchado allá En San Bartolomé En las noches así De luna llena Yo he escuchado Jarjare Jarjare Yo me acuerdo Claro Y ya se convierten En gamas Se convierten en jarjachas Sí Y eso es cierto. Entonces, pensaron que eran jarjachas, porque era una familia que había incesto ahí, ¿no? Había habido hijos, supuestamente. Claro, se han juntado y han tenido hijos, pero no era así. Entonces, en la comunidad, entre varios comuneros se reúnen y logran atraparle a la señora. A la señora y a sus hijos. Y ahí es lo que ellos cuentan, pero lo encuentran como animales. A veces es indudable. Acá no es para que duven, ¿no? Porque existe eso. Existe. Ahora, obviamente, yo sé que alguien me va a preguntar, ¿y por qué ahora no se ve, no? ¿Y por qué no se condenan los semejantes ladrones que tenemos, entre comillas, bueno, ya sabemos dónde, ¿no? Es que en ese tiempo no había luz. En ese tiempo era oscuridad. Y se presentaban. Y lo anecdótico de esta obra es que todavía para el 2011, que estamos cerca, se vuelve a presentar David. Ya. O sea, ese es el contexto de la obra, ¿no? El condenado David Manrique. Claro, el condenado por robo, por hurto. Bueno, pero nos quedamos en que atraparon entonces a estos condenados, el pueblo atrapó al peón, a su esposa y a sus hijos que estaban condenados. Claro, no, no. El peón escapa. El peón escapa porque la divinidad, ¿no? El ser supremo no permite que lo agarren porque tenía que pagar su condena. Entonces él no va a escapar. Él sigue penando. Y es colosal porque en el pueblo donde nació mi abuelita, mis tíos, ya se ha presentado. Bueno, primero, en este caso, este peón, ¿no? Que es este saturnino, saturnino, él es el que reclama, reclama hasta que ya deja ya. Parece que cumplió ya su pena, lloraba, gritaba, se escuchaban el estruendo de las cadenas. Y ya le toca, ya le toca a David. Que fue el autor intelectual, ¿no es cierto? El autor intelectual, porque la señora no quería, ella quería ya contar. Y le hace una prueba muy bonita, por eso yo no quiero entrar mucho en detalle para quien compre mi obra porque va a estar, este, muy barato, ¿no? Entonces es bien bonito porque, así como, a ver, vamos a suponer que usted me pregunta, a ver, ingeniero, usted se ha llevado el dinero, por decir, de algún sitio, y te ponía una moneda de plata en una lengua, y si tú mentías, se volvía rojo, pero tenía que alumbrar con una lámpara, era bien bonito. Y si te ponía rojo, significaba que tú estabas mintiendo. Ese es lo colosal, ese es lo lindo, lo hermoso de esta historia. Es una prueba que había en la comunidad, ¿no? Claro, pero se niegan, y este señor David ya no quiso pasar la prueba porque los otros sí pasaron y salió el ojo, pero se negaron rotundamente. Ok, me permites, Edgar, vamos a hacer la pausa en este momento y vamos a continuar con esta historia en la cual hay personas que recuerdan los sucesos y que luego se convirtió en leyenda, y también, como no, vamos a abrir los teléfonos para que nuestros oyentes, en diferentes partes, ¿no es cierto?, de los Andes, han tenido experiencia con el tema de los condenados, ¿no? Eso, cada vez que abrimos los teléfonos, siempre nos llaman. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú, del Perú Misterioso. Ya regresamos. Soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Los condenados de Escuchaca, la verdadera historia es lo que estamos tratando en estos momentos con el ingeniero Edgar Lezama Sueldo, destacado investigador, escritor de Huancabelica, que está contándonos lo que siempre era una leyenda, no es cierta leyenda de los condenados, pero él ha verificado que hay datos que parece que fue un hecho, basado en hechos que sí ocurrieron, como dicen en las películas, basado en hechos reales. Y un poco para ilustración de nuestros oyentes, que de repente no están familiarizados con el término, cuando se habla de los condenados, en un contexto de los andes, se habla de aquellas personas que han muerto, que han fallecido, pero que no han recibido la bendición eterna, la bendición divina, y están vagando, penando como almas en pena. Las almas que en pena son condenados, pero que en la sierra se expresan lamentos y gritos, arrastrando cadenas, y la gente se asusta, esos son los condenados. Y estamos justamente con el ingeniero Edgar. Edgar, nos estás contando acerca de que atraparon a estos condenados, este peón con su esposa, con sus hijos, la comunidad los agarró, pero el peón se escapó, pero sí, estuvieron, atraparon a la señora, a los hijos, y también estaba libre el que empezó todo esto, el autor intelectual de este robo, de esta moneda de oro y plata, a este arriero, que era David Manrique. ¿Y qué pasó, Edgar? Lo curioso de eso de la prueba de la lámpara, de la moneda de plata, él, como sabía que era el autor, entonces no pasó la prueba, se tragó la moneda de plata. Se tragó. Al tragarse la moneda de plata, le trae consecuencias posteriores, que una de las piernas se le dobló, o se le encoge, se le encoge, y eso sabe, y aquí están en Mocabalí, que están en Iscuchaca, van a colaborar, que sí es cierto. Entonces queda cojo, ya queda cojo el señor. Claro, rengo, cojo. Entonces, una vez que agarran, bueno, el otro, el famoso sacumino, que escapa, ¿no?, de las manos de los comuneros, ¿no? Él seguía reclamando, y poco a poco, ya con el tiempo, desaparece, ya no sabe de él. Y ahora le toca, ¿no?, al autor intelectual, y él que cabalgaba con su caballo ya, pero le brillaba los ojos, amenazaba, hablaba a sus vecinos, él tenía su huerto, sus vecinos escuchaban, de que él decía, me lo voy a comer a todos estos de Iscuchaca, para que no cuenten lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? O sea, el señor ya, o sea, en este caso, David. David Manrique amenazaba a la gente. Pero él todavía no había muerto, él todavía estaba vivo. Él fue el último, él fue el último condenado, y ha sido peor, ¿no?, porque él era comerciante, él tenía su tienda, una tienda muy bonita, y se hizo muy grande. De abarrotes, ¿no? Porque la que está viva, ella bajaba de Quintaojo, hay un pueblito que está cerca, Escuchaca, en Quintaojo, donde nacen mis ancestros, mis hijos. Quintaojo. De Quintaojo, ¿no? Entonces, ellos bajaban todos los sábados o domingos que había feria, y el señor David era un prominente comerciante, una tienda de abarrotes muy bonita, y tenía su molino. Ok. El dueño de un molino, de grande. Un molino y comerciante, y tenía su molino. Claro, entonces, Pedro, la tentación del dinero, ¿no? Ese es lo que lo malogra al señor. Entonces, él en las noches ya, o sea, ya penaba. Pero David Marrique primero muere, y luego se condena, empezó a penar. No, 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 no. No, no, no. Él, así en vida, hablaba incoherencia, ya se estaba volviendo loco, ya se estaba condenando. Ah, pero vivo. Vivo, vivo, vivo. Y este señor, al saber que ya se va a condenar, ya amenazaba, amenazaba a la gente, pues él decide irse a Huancayo. Ah. Él se va a Huancayo, y a su familia le dice, por favor, tienen que enterarme, no con cadenas, boca abajo, con espinas en mi cuerpo, cadenas, y en, 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 en una lápida de mármol. Ya. Entonces, esto es bien interesante. Y el día de su entierro, hay un trueeno que lo parte en dos, su, su tumba. Y, y, y. Un trueeno lo parte en dos, ok. Y, o sea, es, es, es inexplicable, un rayo, aparentemente es un rayo, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo entierran al señor como él ha pedido, lo entierran, y como siempre. Boca abajo, y con cadenado, y con espinas. Y con caden las espinas para que él no salga, para que no salga su cuerpo. Ya. Y cuando va su familia a verlo, cuando va su familia a verlo, otro día se van con la sorpresa de que no hay, o sea, esa tumba está profanada, no hay el cuerpo, entonces este señor vuelve a escuchar, ya como condenado, empieza ya a molestar a la gente, y ahí casualmente mis tiras llegan a encontrarse, y cuál era su forma, ese es lo terrorífico, era un animal, un animal que tú le veías caminando, gritaba, reclamaba, se quejaba, arrastraba cadenas, y hasta una noche, una noche así de luna, llegan a verlo, y todos los animales, primero aullaban, después se callaban y tenían miedo, y lo colosal de esto es que una de mis tías, en tal descanso, ella era muy fuerte, muy fuerte, de carácter fuerte, con sus tres hermanas, al buscar sus muros, llegan a verlo, pero las espinas es lo que le atajan, por eso no llegan a encontrarse, entonces lo miran a un animal, está de cuatro patas, posado cuatro patas, y cuando quieren enfrentarse, se levanta y se pone de dos patas, y su cara era pues horripilante, su cara era como de llama, como de perro, sin orejas, y brillaba sus ojos, al verlo eso, partieron a la carrera, a su casa, y este señor les ha seguido, les ha seguido, y ¿cuál era el designio de esto? Comerse a alguien para que se cambie el alma, ¿no? Para que lo perdone. Ok, tiene que comerse a alguien. Claro, comerse y intercambiar. Ahora, en este caso, tus tías fueron testigos de este condenado, digamos, lo vieron. Claro, ellos han visto, y ha ido a la casa, que ha empujado la puerta, entonces ahí para eso, se tenía que poner barreta, o se tenía que poner crucifijo, tenías que poner agua, o si hubiese espejo, eso era remedio, eso ha sido algo trascendental. Muy interesante lo que has contado, que estás contando, pero tenemos que llegar a la parte final ya de nuestra entrevista, y dime, este libro que has escrito, que has contado una parte del libro acerca de la historia de David Manrique, el condenado, ¿cuál es el plan? ¿Lo vas a presentar? ¿Para cuándo está el tema, estimado Edgar? Mira, puede salir posiblemente a la otra semana, pero hablemos de 15 días. Lo que yo sí, públicamente, mediante esta prestigiosa emisora, yo lo voy a comprometer a usted, doctor Anthony, por la trascendencia que usted tiene a margen de cualquier desavenencia, a margen de que de repente no nos podemos poner de acuerdo en algunas situaciones. Ah, sí, hemos tenido polémicas con respecto al tema OVNI. Claro. No, yo sé que tú no crees de esa historia lo que estoy contando. ¿La historia? No, 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 ahí sí, en ese caso, yo le doy siempre el beneficio de la duda, con respecto a la veracidad de este caso, ¿por qué? Porque hay un tema emocional, y estoy conectado a esta historia en concreto a través del relato de mis abuelos, ¿te das cuenta? Correcto. No, en este caso, sí, 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 sí. Pero bueno, dime, dime, ¿cuál es tu plan? Lo que yo quiero, para concluir mi libro, porque ya tengo una editora, entonces yo quiero que usted tenga la maldad de hacer el prólogo, por favor. Ah, bueno. Yo se lo pido, yo tengo ese honor, yo conozco su trayectoria, muy definida, y al final, pues como digo, usted se ha sacado el ancho hablando así vulgarmente, ¿no? Es el sacrificio, porque de todo van a venir a mí, también me van a criticar, me insultarán, ¿qué será? Ah, sí, siempre, en esta labor del tema de misterios, hay gente que apoya y detractores, como en todo, ¿no? Pero bueno, Edgar, mira, tenemos que llegar a la parte final, y sí, bueno, te digo, con todo gusto, voy a prologar tu libro, Somos Amigos, y en el contexto de la amistad hemos tenido polémica con respecto a determinados casos, ¿no? Pero sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? Entre amigos podemos decir las cosas claramente con respecto a una posición, ¿no? Y siempre debe ser así, creo, ¿ah? Siempre la polémica, el debate alturado, siempre es por sobre todas las cosas. Edgar, les llama Sueldo, destacado investigador de Huancabelica, y con este libro, Los Condenados de Escuchaca, con todo gusto hacer el prólogo, y bueno, estaremos anunciando prontamente la presentación, y seguramente veremos en dónde lo puede, tiene acceso nuestros oyentes. Edgar, muchísimas gracias, gracias por tu participación. Muchas gracias, solamente, bueno, agradecer la gentileza, doctor Anthony, yo, ¿no? Y bueno, este libro se ha venido a la venta a precios totalmente bajo, solamente el costo de la impresión, no lo estoy haciendo con el gine de negocio, también vas a tener un link para tener el acceso, le agradezco, y muchas gracias, gracias, muchas gracias. Ok, muy bien, un fuerte abrazo, y saludos a toda la gente de Huancabelica, a toda la gente de Escuchaca, de Pichaca, de Lima, de Huancabelica. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y luego de esto vamos a escuchar sus historias, historias de condenados, ya nos están llamando, en diferentes partes del Perú. Con esto regresamos después de la pausa, ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Abrimos los teléfonos en este momento para que nos llamen de toda la nación, de todo el Perú, de todos los Perús, ¿no es cierto? Llámenos al 012124100, 012124100, o al 012127165, 012127165, y tenemos este teléfono para nuestras regiones. Es teléfono gratuito, 0800-13140, 0800-13140. Tenemos una llamada de Merlín, de Villa El Salvador. Hola Merlín, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Ángeles, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Merlín, buenas noches. Sí, aquí escuchando su interesante historia del condenado, y quería contarle algo que mi abuela me había contado. Ella es de Tacna, y anteriormente en Tacna, en la región Jorge Basada, había una hacienda, que era la hacienda Totora. Y entonces, en los años previos, en la reforma agraria de los años sesenta, había muchas historias de actividades de ese tipo de ser, pues no del condenado, y otro que es el Paja, que es la cabeza violadora. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Allá en Araymara le dicen caca, caca, pero tiene una puntuación más jalada, algo así, las cabezas voladoras, ¿no? Claro, claro. Y contaban siempre que el condenado visitaba las chozas de los pongos, ¿no? Y que tenía el mismo comportamiento que narró su invitado hace un rato, que se comía a la gente y todo ese asunto. La cosa es que la historia que contaban en ese lugar era de que estos seres habitaban en quebradas triples, que dentro de la mitología tacmeña, que lo expresa sobre Carabaján en su libro justamente de Tacma Folclore e Historia, menciona que las quebradas triples son los puntos en los que aparecen esta clase de cosas, incluyendo los pagos a los que hacían los hacendados, etcétera. Claro, ¿y cómo es que es una quebrada triple, este, Merlín? O sea, una quebrada donde se encuentran tres montañas. Ajá, ya. Esos puntos dentro de Tacma, y eso está en el libro de Zora, de Zora Carabaján, esos puntos son donde se decía que los hacendados iban y recogían plata, que salía plata de la montaña, de agoro, de unas cabras, de la solapate, etcétera. Ahora, yo recuerdo haberle comentado esto en ese tiempo, cuando tenía su programa en otra radio, y le envié unas fotos que había tomado de una quebrada triple. Quizás lo pueda revisar en su correo. ¿Hace años? En una de las fotos que tomé, salía una cosa como una cosa blanca con unos ojos negros grandes. Y me pareció bien extraño porque, o sea, no se vio así nomás a simple vista. Parece que la sensibilidad de la cámara lo captó en ese momento. ¿Cuándo me viste la foto, este, Merlín? Yo se la había enviado el año pasado, en septiembre, octubre. A mi WhatsApp, a mi WhatsApp. No, al correo. Ah, al correo. Ya. Entonces lo voy a buscar. Está en formato pesado. Pesado. Este, como que esto, para ubicarla, Merlín, para ubicar en mi email, ovniperu333 arroba yahoo.com. Lo digo si quieren enviarte en material, ovniperu333 arroba yahoo.com. ¿Cómo lo puedo ubicar? En el principio de tu correo, ¿cómo empieza? Solamente la primera palabra para encontrarlo. De tu correo. A, R, C, A. A, R, C, A. Arca. Ajá, es una sola palabra. No hay puntos, no hay guiones, no hay nada. Ya, perfecto, así lo encuentro. Ya, y quería comentarle una cosita, doctor, antes, así pequeñísimo, nada más. Sí. Estaba escuchando programas anteriores suyos, y me llamó la atención mucho una llamada que hicieron acerca de que, por acá de día, Saludorma, estoy conveniéndose para la llamaría, hay una, hay una fábrica de cemento. Sí, así es. Y decían que había actividades, y a mí me pasó una cosa bien rara por ahí, en el dos mil tres, y he estado con mis padres regresando de un paseo que ya hemos ido al campo, y era noche, y pasamos por esa zona. Ya. Y cuando pasamos por la zona de la fábrica de cemento, ya era noche, ¿verdad? Lo que vimos era como unas torres de metal enormes que tenían mucho brillo dorado. Ahora, eso nos pareció rarísimo, porque lo primero que me madrido es que no sabía que la fábrica era tan grande, porque las torres eran inmensas, y eran medio así como plateadas, y tenían un brillo dorado como si hubieran luces desde adentro. Ya. Ah. Nos pareció bien extraño, porque, o sea, nos sacó de cuadro completamente todo eso. Ok. Y más tarde yo he vuelto a pasar por ahí, por cuestiones de trabajo y todo eso, y de noche también. Y no había nada. Y no, pues, no es para nada lo que habíamos visto. Entonces, cuando escuché esa llamada que le habían hecho justamente, y usted dijo, no, que por ahí habían pasado cuotas raras, no sé si quizá por ahí escuchó un relato similar. A mí se recuerdo mucho lo que escribieron en esto de los portales del INSE. De los portales del INSE, sí, a mí también me vino a la mente de los portales del INSE. Eran unas torres metálicas enormes, 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 y tenían un brillo dorado muy fuerte. Merlin, ¿en qué año fue ese experiencia? Eso fue en el 2003, porque yo estaba en segundo de secundaria, y era chivolo todavía. Ya. Entonces, yo acuerdo que me quimiste. Me parece acordar. Mi padre estaba manejando el carro, mi madre estaba a mi costado y yo estaba atrás. Y a los tres nos pareció rarísimo, pero nosotros, como que nos, ¿cómo se dice el término? Nos asustó y manejamos rápido, y manejaron rápido. Claro, claro. Y nos dejó así, porque nos pegaba. No sé si alguna vez había recibido una llamada sobre algo parecido en esa zona. Sí, recuerdo, recuerdo esa llamada. Ahora, para ubicarla en mi archivo, va a ser un poco complicado, pero sí, sí, sí me acuerdo de esa llamada. Y en todo caso, hacemos el llamado ahorita a las personas que han tenido alguna experiencia en esa zona, donde está esa fábrica de cementos. Es en Atocongo, es en José Galvez, ¿no es cierto? Y si han tenido una experiencia de haber visto construcciones extrañas, un contexto extraño, como un cielo nacarado, o una especie de ciudad, o torres metálicas, como de acero inoxidable, ya saben, pueden llamarnos, describirnos. A mí tengo en mi WhatsApp, 987-28690, WhatsApp paranormal, 987-28690. Muy bien. Bueno, estimarme, muchas gracias. Gracias, Merlina. Gracias por tu aporte al programa. Estamos con Rosa de la Victoria. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chau. Qué gusto escucharlo. Y saber que está gozando de buena salud. Ah, muchas gracias, Rosa. Bueno, a ver, yo tengo una experiencia en Jauja. Ya hace tiempo también conversé con usted. Bueno, yo estaba haciendo prácticas en el Hospital del Seguro, y para esto estaba en la época del toque de queda. Estamos hablando de los años 1990. Claro. Entonces, este, con mi mami, me acuerdo que ella me tenía que acompañar, pues, a las cinco de la mañana para tomar carros, los cintas provinciales que llegan de Lima, que iban a Jauja. Claro. Pero para esto, mi mami tenía un evento, y nos echamos a descansar como a eso de las doce de la noche, más o menos. Ya. En lo que nos estábamos acostando por el frío que hace ya, pues, en Jauja, en la sierra. Claro. Ya. Entonces, escuchamos a los... Porque, bueno, mi casa queda en la avenida Motovivango, exactamente. Ya. Estamos como a cuatro cuadras del cementerio... En el cementerio... En el cementerio, este... ¿De Jauja? En el cementerio central de Jauja. Entonces, este... Escuchamos a los perros ladrar, y después aullar, y después era como que si alguien le... O sea, los estuviera golpeando, porque se escuchaba por la parte detrás de la casa. O sea, entonces yo, con mi mamá, empezamos a mirar y nos preguntó. O sea, nos miramos asustadas, y de la nada, doctor, se escuchó bramar un toro. Eran doce de la noche, doce, doce y media de la noche. Un toro bramar. Entonces, mi mamá me dice, ¿Escuchas? Yo le digo, sí, le digo, sí, estoy escuchando, y nos entró un poquito de miedo. Ya. Entonces, el ruido que salía del cementerio, se escuchaba mucho más cerca, mucho más cerca. Y los perros seguían ladrando, y sentían como que si los golpeara, aullaban, y ahí gritaban de dolor, ¿no? Claro, de dolor, claro. Y así, 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 se fue alejando el sonido. Ya después, al día siguiente, allá en la mañana, empezamos a tocar el tema. Pues no, porque en ese tiempo mi abuela le daba atención en la casa. Ya. Vamos a conversar. Y mi abuela me dijo que era un condenado. Que anteriormente mi nana, una abuelita que nos cuidaba, nosotros cuando éramos pequeñas, también nos contaba mucho las historias de los condenados. Pero, honestamente, fue la primera y única vez que yo escuché ese ruido, que era el bramar de un toro. ¿Un bramido de un toro? Como un toro quebrado. Sí. Cadenas no escuchamos. Solo era así como que bramaba un toro. Entonces, fue una experiencia que, que a lo menos a mí me quedó marcada hasta ahorita ese ruido. Y ese toro está sobre el tema del condenado. Entonces, nos relacionaron que era un condenado que salía del cementerio. Muy bien, muy bien, Rosa. Bueno, gracias por contar tu experiencia. Sí, o sea, cada vez que abrimos el tema de los condenados, hay muchas personas que no solamente cuentan tipo leyenda, ¿no? O sea, me contó el amigo que tenía a su abuelo, que tenía a su bisabuelo. No, no necesariamente, sino también de personas que han tenido vivencias directas, como en tu caso, ¿no? Es extraño que haya un toro en un cementerio y que los perros, o sea, es muy extraño. Rosa, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia. Muy bien, amigos. Vamos a hacer la pausa en este momento y, ya saben, en el próximo bloque estaremos entrando en materia con otro tema muy interesante. La sombra del pichtajo. No, existen asesinos seriales andinos. Con todo eso, regresamos después de la pausa. Soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RBB, la voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RBB, la voz del Perú. En esta tercera y última hora vamos a saludar a nuestros amigos en diferentes regiones del país. Dicen que están en este momento escuchando, están en sintonía con No Estamos Solos y vamos a comunicarnos, vamos a saludar, mejor dicho, a Puno. Puno en el 90.5 FM. Ah, la tierra de las diabladas, las morenadas, un fuerte abrazo a nuestros amigos puneños. Ah, que nos escuchan en Guancané, en Mopuno, en Moho, en todas las zonas del Alto Perú. Puno 90.5 FM y ahora nos trasladamos hacia el norte del Perú. Tumbes, Tumbes en el 100.5 de la FM. Tumbes, escuchemos un rato, a ver. Ajá, muy bien. Tumbes 100.5, 100.5 FM. Ahora nos trasladamos hacia la selva. Yurimaguas. Yurimaguas. ¡Vamos! ¡Eso! Y ahora, con mucho cariño. 90.9 FM, 90.9 FM. Yurimaguas, un saludo para tus amigos que nos escuchan los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Y ahora nos trasladamos a Pasco. Pasco en el 101.5 FM. 101.5 FM. Es una zona que a mí me encanta viajar, ¿no es cierto? Y ir atravesando pues la laguna, toda la meseta del Bumbum, ¿no es cierto? La tierra de la Maca, ¿no es cierto? Donde está esta búsqueda de piedra de Guayay. No tan misteriosa, impresionante. Pasco 100.1, 101.5 FM. Muy bien, y ahora nos trasladamos a Pisco. Ajá, Pisco en el 89.3 FM. Justo hablábamos en una llamada que ha habido del cementerio de Pisco, donde está enterrada la famosa Sara Ellen. No es cierto personaje mítico. Pisco en el 89.3 FM. Y por último, justamente, Guánuco 90.7 FM. 90.7 FM Colos. Ajá, con los negritos de Guánuco. Y bueno, qué casualidad, miren, con este marco de los negritos de Guánuco, vamos a hablar justamente de un tema que viene desde Guánuco. Y justamente con una persona que es un destacado investigador de misterios. Él es abogado de profesión, ufólogo, ¿no es cierto? Un gran amigo y además un gran bailarín de la negrita de Guánuco, ¿no es cierto? El doctor Juan Manuel Llano está con nosotros en línea. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor Antonio, un saludo y un abrazo y éxitos en su nueva faceta, ¿no? Suprama, no estamos solos y realmente para mí es un honor siempre conversar con usted y cada vez que converso siempre les traigo las experiencias y las emocionantes aventuras que cuenta usted durante toda su época de más de 20 años de investigación del fenómeno OVNI y de muchas cosas, ¿no? Y le agradezco por la invitación, doctor. Y nosotros aquí, desde la ciudad eterna primavera, los caballeros de León de Guánuco. Claro, los caballeros de León de Guánuco. Sí. La tierra de la Perricholi, ¿no es cierto? La Perricholi y los negritos de Guánuco. Y bueno, yo sé que tú eres un excelente bailarín de la negrita de Guánuco, Juan Manuel. Claro, guanunqueño que no baila el ancho de los negritos no es guanunqueño. O sea, todos los guanunqueños nos sentimos comprometidos. Una danza que fue creada hace 400 años por los hacendados que llevaron de Lima y que, bueno, pues venían con sus esclavos, los negros, ¿no? Y en época de Navidad ellos salían de las barracas a pasear al niño Jesús en oración y todo un tema, ¿no? Todo un tema y pero muy bonita la tradición que son 400 años. Muy bien. Ahora vamos a entrar en materia, Juan Manuel, porque esta historia es una historia de la vida real, ¿no? Tú sabes, durante décadas en diferentes localidades de los Andes se hablaba con pavor, ¿no? De los denominados pistacos, ¿no? Estos tenebrosos hombres que siguiendo tradiciones de siglos, ¿no? En caminos solitarios acechaban y secuestraban y luego supuestamente adhesinaban para extraer grasa humana. Bueno, eso era la, digamos, la leyenda, ¿no es cierto? Digamos, ahí salió una leyenda de pistacos en Huancabelica, en Junín, en Ayacucho, también en Huánuco. Pero hubo algo que cambió cuando en noviembre del 2009 la Policía Nacional supuestamente captura en Huánuco una supuesta banda de pistacos. Y ahí es donde la cosa ya es diferente porque son presentados a la prensa, se judicializa. Cuéntanos un poco tú esta historia, Juan Manuel. Bueno, voy a ir de adelante para atrás para que más o menos... Adelante, por favor. Esto empieza, esta historia empieza cuando unos sujetos envían unas botellas en una bolsa de papas de la Agencia Bella Durmiente hacia la ciudad de Lima. Y al ser investigados, estas botellas eran color amarillento. Entonces, el nombre del destinatario era, pues, Elmer Castillejo, ¿no? El que se le estaba enviando justamente estas botellas. Entonces, la policía investiga y determina. Y había un seguimiento en ese tema. Y al momento de descubrir esa botella, contenía un líquido amarillento. Al ser sometidos a las pruebas, bueno, científicas, se demostraban que era sangre humana. Perdón, este, era grasa humana. ¿Grasa humana? Entonces, comienza toda la investigación y capturan a Elmer Castillejo, Zagüero. Y cuando le preguntan, dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, esto es, esto es, este, tráfico de grasa humana. ¿Cómo lo podrías determinar? Le dice, pistaco o, uraga, otra gente de grasa humana. Le dice, no sé, ¿cómo lo puedo llamar, no? Detienen a él, detienen a su esposa, a la señora Edelina Estela Claudio, quien era la persona que había enviado estas botellas. Pero, a su vez, ella denuncia este hecho al señor Hilario Cudeñas, el jefe de la banda, que decía que este señor Hilario Cudeñas Simón era que tenía una huincha, los antiguos tenían una huincha para cortar las cabezas. Es tradicional en las épocas de la historia, de la cultura ancestral de todos los departamentos en el Perú, ¿no? Esto lo trajeron los españoles. Los españoles, estamos hablando de Illuminati, o sea, va un poco más a la historia, ¿no? Una huincha para matar. Sí, para cortar la cabeza. O sea, ¿cómo era la historia, no? Ellos, el hecho fue en Pillao, y se fue hasta Cairán. En Pillao, es una localidad de Huáncu. Sí, sí, en el distrito de Acumayo, está más o menos a media hora de Huáncu. Ya. A ver, ¿se me escucha bien o no? Fuerte y claro. Ya, entonces, lo que sucede es, doctor, lo llevan, al momento de terminar la detención, este Castillejo da los detalles exactos donde habrían sucedido los hechos, y se van hasta el distrito de Acumayo, al poblado de Pillaos, el centro poblado menor de Pillao. Sube más o menos una media hora de camino, perdón, de carretera. ¿Y qué pasaba? Esta es una organización que estaba dirigida por Hilario Cudeña, Simón. Y esta era la cabecilla de la banda, que se dedicaba a la extracción de grasa humana, pero sometían a las personas y los mataban. Eran los vecinos, o eran las familias. En el lugar, la gente no se preguntaba, o se preguntaba, qué había pasado, por qué había desaparecido el vecino, pero no había explicación de la nada. Había gente que en la zona estaba desapareciendo. Claro, claro. Y eso, cuando se da este hecho de la grasa humana, llegan a la casa, que se han empillado, y entran a la casa y exactamente ven los troncos donde colgaban los cuerpos. O sea, los troncos tenían cuerpos humanos cortados. Claro, porque se metían a candela, a una olla, y ahí caía la grasa. Primero los mataban, cortaban el cuello, los colgaban para que, luego de que va toda la sangre, los colgaban, y les ponían velas abajo, o como especie de candelas, y el cuerpo derretía esa grasa y caía las ollas. Esa grasa eran envasadas en botellas, y eran llevadas y enviadas a Lima. Estos eran los conocidos pistacos. Hay mucha historia. El caso, por ejemplo, del Ángel de Pomacucho, que era un pistaco, ¿no? Ángel de Pomacucho. Sí, eso es una obra de un escritor guanuqueño, donde igual Esteban Paletich, el escritor guanuqueño, habla sobre este tema, los pistacos. No es de ahora, es de hace mucho tiempo. Eso lo trajeron los españoles. Y acá había los hacendados, los Durán y los Ramírez, que eran mi familia de los Ramírez, y los Durán, que estaban metidos. Eran gente muy pudiente en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Habían hacendados que también se dedicaban a este tema de la grasa humana. Se un cuenta en las historias que los trabajadores que entraban a la hacienda de los Durán, donde se creó la danza de los Negritos, esta hacienda de Michecuto, entraban, pero jamás salían. Y se han encontrado decenas de cuerpos en ese lugar, decenas de muertes. Prácticamente cuerpos enterrados, ¿no? Que no han sido determinados. Claro. No en la hacienda, porque en las haciendas, sí. Sí, sí, doctor. Ahora, claro, lo que tú cuentas está dentro del contexto de la leyenda, digamos, ¿no? Claro. Si fuera acá en Lima, leyendas urbanas, son leyendas en general. Y entendemos de los hacendados, que se decía que tenían esa fama de pistacos, ¿no? Es un ámbito legendario. O sea, era prácticamente algo que no se podía determinar si existía o no existía. Pero con lo que sucedió en noviembre del año 2009 fue alucinante, ¿no? O sea, se determinó a personas, un grupo de personas que se dedicaba a este tráfico de grasas, conocido como los pistacos. Cuando se va a la casa, se encuentran los cuerpos. Y este señor, Elmer Castillejo, indica en qué lugar habían sido enterrados las personas que habían muerto. Entonces, van y desentierran los cuerpos. Ahí está. En esa época estaba el coronel de la Dintri, el señor, acá tengo el nombre justamente, el señor de Félix Murga, a quien le costó la cabeza, ¿no? Porque lo destituyeron, porque supuestamente, ustedes saben que en las élites de los gobiernos siempre hay el poder y hasta cuando necesitan esa información. Claro. Ahora, disculpa que interrumpa, Juan Manuel. Lo que está contando todo este tema, esta figura, pues, es un expediente judicial, ¿no es cierto? Es un expediente judicial. Le están narrándolo, más o menos, lo que trascendió y que inclusive en muchos noticieros de la época contaron esa historia, ¿no? Entonces, estamos de una manera recordándola. Ahora, vamos a hacer la pausa. En este momento, si me permite, Juan Manuel, para seguir con este tema tan interesante, porque, claro, muchos de nuestros oyentes podrán decir, bueno, pero aún no recordarán que hubo una conferencia de prensa, hubo una presentación de los supuestos culpables, supuestos pistacos, pero luego se dijo de que no, que esto simplemente había sido una mala interpretación, que había habido un problema, hubo una destitución, ¿no es cierto?, de miembros, digamos, de los jefes policiales y todo cayó como en el tema de que fuera simplemente un psicosocial, digamos, o a algo que no fue real, ¿no? Entonces, vamos a la pausa y luego vamos a hablar acerca de este tema, porque es interesante, ¿no? O sea, que haya un procedimiento judicial de un ser legendario, ¿no? Es una cosa, es como decirla, si judicializase la existencia del Muki, ¿no? Algo así, o del Tunchi, en la Amazonía, ¿no? Entonces, esto ya está en otro nivel, digamos. Pasemos la pausa, me permite, Juan Manuel, acompáñame, por favor, y luego esta seguimos hablando de una historia tan bizarra, tan interesante, tan extraña. ¿No? Pausa, regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú, la sombra del pistaco. Existen adecinos cereales andinos, estamos en comunicación con el doctor Juan Manuel Llanos, investigador, abogado e investigador de estos temas, investigador Folo, además, que nos está contando acerca de un caso ocurrido en el año 2009, en el cual se presentaron a pistacos, y luego, bueno, hay un expediente judicial, y bueno, al final hubo un cambio de versión, dijeron que todo había sido falso. Ahora, el tema de este caso en particular, bueno, quedó ahí en el limbo, digamos, al final no se supo, pero entiendo que la persona debe seguir ahora, y se perdió el rastro de los culpables, digamos, de los famosos pistacos, este, Juan Manuel. Bueno, no, este, esto se judicializó y se determinó un expediente judicial, pero era tanto el poder de esta información, era tanto la, era tanto la, tan peligrosa esta información que puede llegar al común de las personas, y no alarmar, decían que era un ciclo social, inclusive, el ministro Octavio Salazar, de esa época, dio, dijo, ¿no?, seriamente, que había un expediente y que había personas implicadas. Entonces, el hecho que sucedió es que decidieron llevarse el expediente a Lima, al 47 juzgado penal de Lima. Esto sucedió debido a que, bueno, como era una red dedicada al tráfico de grasa humana, entonces, este, quisieron ocultar la información. Al final, al final, los procesados fueron denunciados por asesinato, y no se determinó realmente si eran pistacos o no, porque este castillo de juzgó la información exacta, dijo quién le había entregado la botella de esa grasa humana, inclusive él comentó que el señor Kit Vázquez, que era un preso en el penal de Potracán, Charehuangón, él lo convocó, le dijo que tenía la urgencia de buscar un litro de grasa humana, que había un comprador. Todo lo hace de eso, inclusive hay registros, que él ingresa al penal y conversa con este delincuente, es el penal quien dirige todo, manipula toda la información, y busca, más o menos ya dos años estaban dedicando a este tema, el tráfico de grasa, matando gente, ¿no? Ahora, 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 ahora es una cosa interesante, ¿no? Haciendo, digamos, al paso de los años, ¿no es cierto?, en el cual, este, hay gente que decía, bueno, pero grasa humana, si hay personas que, por ejemplo, en el tema de bajar de peso, ¿no es cierto?, perfilar su anatomía, van a un centro de estética, le extraen, este, grasa, y este, y ahí se queda esa grasa, ¿no? Entonces, este, y que esa grasa creo que después, bueno, habría que ver qué hacen con ella, pero, digamos, no es, no es necesario un pistaco, porque hay centro de estética, hay gente que dice, afirma eso, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando, me parece, Juan Manuel, de otro tipo de grasa, ¿no? Es un tipo de, de, de sustancia muy sutil, que sale del, aparte de cuartas, estas teorías, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, y que ha obtenido, mediante todo, una especie de ritual, Juan Manuel. Un, un, un estudio científico, en este expediente hay médicos que dan opinión, ¿no?, respecto a ese tema, porque la grasa que te traen en un centro estético es, no es la grasa que te sacan del cuerpo de una manera, con velas, o, en forma de calentar, ¿no? Es como si al, al, a un, a un cerdito le metes tú una caja china, y te sale toda la, toda la grasa original, ¿no?, toda esa grasa esencial que tiene, ¿no?, toda la esencia. Bueno, sí, pues. Entonces, la diferencia es eso, ¿no?, que lo sometes a una candela, mientras que en un centro estético simplemente te sacan con una jeringa, eso es muy diferente, ¿no? La, una liposucción, digamos, ¿no? Claro, el proceso es diferente. Científicamente, científicamente, en ese expediente demostraron que esa grasa había sido obtenida por un proceso de calentamiento y de derretimiento del cuerpo, ¿no?, del cuerpo original, ¿no?, que se había tenido de esa manera, y que tenía componentes muy, muy originales que podrían servir inclusive como células madres, ¿no?, lo que, lo que, lo que, en ese expediente está, pero lamentablemente se lo llevaron a Lima, ese expediente, ¿por qué con el tema de ocultar la información? Sí, sí, sí. Y se perdió el tiempo. El jugado penal de Lima. Sería interesante saber la conclusión de todo eso. Y si me permite, Juan Manuel, tenemos una llamada en estos momentos de emergencia, no de emergencia, sino de un señor, Enrique de Piura, que dice que ha tenido también una experiencia directa con los pistacos, y si me permite, para que puedas escuchar esta llamada y dame tu opinión, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar con Enrique de Piura. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Se cae insistiendo siempre para contarle algunas anécdotas, algunas experiencias propias, pero mire, tuve suerte de ingresar hoy día con este tema. Ok, cuéntanos, ¿ha tenido una experiencia, digamos, directa, entre comillas, con el tema pistaco, don Enrique? Así es, doctor, mire, da casualidad, bueno, en los años 50, más o menos, o antes, mi abuela, mi abuela, porque yo tengo 60 años, ella trabajaba en el fundo de tabón en Casma, porque yo soy de Casma, y ella se dedicaba a cocinar y hacer limpieza de la casa hacienda, pues, de tabón, ¿no? En ese tiempo que era una zona productora de caña de azúcar, donde existía un tremendo trapiche, esos trapiches antiguos, ¿no? Trapiche, se convertía a sacar alcohol, aguardiente, qué sé yo, ¿no? Aguardiente, sí, sí, la caña de azúcar y toda esa cosa, para morir una de caña de azúcar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y había un señor, había un señor específicamente, un señor que no era capataz, que no era jefe, que no era nada, pero era el jefe de esa maquinaria, dice, trapiche. Ya. Mire, y para coincidencia, pero es una cuestión muy directa a la que le manifiesto a este señor, mi madre tuvo dos compromisos, ¿no? Y uno de los compromisos de mi madre fue este señor, ¿no? Que no era el nombre, lógicamente. Ya, de prueba. Mi abuela, mi abuela, se encargaba de la limpieza de toda la casa hacienda, pues, ¿no? Y este señor se desaparecía siempre. Y se desaparecía, y llegaba hasta cierto tiempo, venía ellos, y había ocasiones en que el trapiche se paraba, se paraba, no funcionaba. Ya, no funcionaba. Y lo tenían que buscar a este señor de donde estaba, salían en caballos el patrón, el jefe, todos a buscarlo y a ubicarlo a este señor para que haga funcionar el trapiche. Mire, un día, un día, mi abuela me contaba directamente y me lo repitió cien veces, porque lo que he sido bajo las anécdotas y los cuentos de mi abuela, es que un día mi abuela, haciendo la limpieza, a este señor nunca dejaba ese cuarto, había un cuarto al fondo de la casa hacienda que nunca se abría, un cuarto bien tenebroso, nunca, nunca lo abrían. Nunca lo abrían, ya. Y un día, este señor salió, seguro se fue, y como mi abuela se encargaba de la limpieza de la casa, entró a su cuarto, y le encuentra la llave de cuarto ese del fondo, pues, ¿no?, en el cuarto del dormitorio del señor este, que encuentra el cuarto del fondo, la llave del cuarto del fondo, y como disimuladamente, se ingresa, se abre la puerta, el candado tenía como dos candados, y se ve en esa puerta, una puerta muy pesada, abre, y se sorprende cuando encuentra como tres cuerpos humanos, cabezas indíferas, colgados del pecho en unos bigones, colgados así como los cerdos que los cuelgan en el camal. Claro, en un camal, los que lo benefician. Igualito, y dice que abajo de estas personas había una tina, unas tinas de esos latones antiguos, que habían unos pinones, y a los costados de toda esa tina había una especie de sirios, así de velas de cera, de las gatas, para provocar el calor, pues, ¿no?, y la gracia de estas personas, que eran tres personas que estaban ahí colgadas, caían en esa tina, golpeaban en esa tina, dice que estaba, cuando mi abuela se ha asustado, dice que ha salido, pues, a la carrera, cerrado todo y se ha ido. Claro. Y, sé que cuando después le cuentas, pues, a mi Omar, eso que había visto, ¿no?, de esas personas eran los, este, las personas que venían de la sierra en ese tiempo buscando trabajo, y no tenían familia, así, esas personas se desaparecían. Y después, como mi abuela ya sabía que, más o menos que cosa había en ese misterioso cuarto, dice que, buscando debajo de la cama de este señor, me encuentro una caja, así como una caja antigua, esa de zapatos, que habían, de bata, una caja, pero de madera, y amarrado, estaba ahí, con unas, con unas sogas así de cuero, como de cuero de bata, así bien amarrado. Cuando lo desata, me contaba mi abuela, ese, el que dijo, me decía, ahí había un alfanje, me dice, un alfanje. ¿Qué es un alfanje? un alfanje de minorancia. Sí, y me dice que era así como una huincha, lo que mencionó el, 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 el señor. El doctor Juan Mariel Llanos, había una huincha, o sea, esa es arma para portar cabezas. Sí, sí, pero mi abuela me decía, es un alfanje, me decía, como una huincha así larga, que, así enrollada, que tenía, era como una huincha, pero yo me decía que era un alfanje, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, y, y, o sea, ¿y qué pasó con él? O sea, lo, 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 lo capturaron, ¿qué pasó con él? No, 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 porque después ya cuando este señor, este, bueno, nunca se le dijo que habían abierto ese cuarto, que mi abuela lo había, quien era esta persona, ¿no? Pero como mi mamá iba a ayudar a mi abuela ahí, a, a esa casa hacienda, que era la hacienda de Tabón en Casma, entonces le estoy hablando de los años 50, 40, claro, como mi mamá iba pues a ayudarle a mi abuela, este señor se enamoró de mi mamá, y tuvieron los hijos, pues mis dos hermanos mayores. Ya, ahora, y, y el señor siguió con la familia, siguió su vida adelante, todo tranquilo. Bueno, juntos no, porque mi mamá le empezó a tener miedo siempre, ya no, no querían, no compartieron un, un, un domicilio habitual. Claro. Y mis hermanos crecieron con mi mamá, ya después mi papá y nosotros, ¿no? Pero. ¿Y qué fue la vida de este señor? ¿Ah? ¿Y qué fue la vida de este señor? Se murió de viejo. Ya. Se murió de viejo de más de 80 años, yo lo conocí a un señor. Ok. Ahora, digamos de otra manera, este, de otra manera, don Enrique, su padrastro fue un pistaco. O algo así. Sí. Tal cual. Sí, sí, verdad. Bueno, mi padrastro, mi padrastro puede ser tal por cual cosa, ¿no? O sea, pero decir que mi padrastro es un pistaco y, y contarle la manera que usted lo contó, bueno, en fin, eh, don Enrique, muchas gracias por compartir su historia, impresionante, la verdad, porque de primera mano, ¿no? Dice, no, que a mí me dijo el, mi amigo de mi amigo, el abuelo, el bisabuelo, no, acá es una cosa que usted mismo tiene esa vivencia, de su señora madre, no le, no va a mentir, bueno, fue la abuela la que vio todo esto, y, pues sí, pues, este, y lo que acaba de contar, don Juan Manuel Llanos, vamos a hacer la pausa en este momento, y de mí vamos a ir con este tema tan interesante, también con sus llamadas, telefonillas, y han tenido experiencia con pistacos, y vamos a recibir la, la opinión de don Juan Manuel Llanos, que también ha contado, esta experiencia, ¿no? de estos pistacos, en Guano. Con pausa, regresamos, qué miedo. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, no estamos solos, a través de la señal de RPP, la voz del Perú, la sombra del pistaco, existen asesinos cereales andinos, estamos comunicados hasta Huánuco, con el autor Juan Manuel Llanos, que nos está hablando acerca de un caso de pistacos, muy interesante, una banda de pistacos, que fue presentada a la prensa, y todo lo demás. Juan Manuel, acabas de escuchar esta historia, ¿no es cierto?, que nos ha contado, nuestro oyente Enrique, de Piura, este, acerca de un fondo en Casma, y lo que cuenta prácticamente se parece mucho a lo que tú nos acabas de comentar, la técnica como tienen esta grasa humana, este tema del cincho, la huincha, ¿no?, impresionante. ¿Qué te pareció la historia, Juan Manuel? Bueno, es similar a lo que sucedió en Juan, es similar, es contra similar, porque si nos vamos a lo que se ha encontrado, se encontraron velas, velas sirios, mejor dicho, que se ponía debajo de estos cuerpos colgados, y que la grasa que caía, caía en una olla, una especie de balde, o una olla, ¿no? Ahora, esa huincha es tradicional, dice que, a mí me contaba mi bisabuela, que los, los hacendados, este señor Durán, en la época colonial, ellos, mi abuela murió en los 94 años, o sea, ella pues desde 1908, más o menos, ella decía, que ellos tenían esa huincha, esa huincha, que no te atacaban directamente, dice que ellos, cuando veían una persona, caminando con caballo, ellos, la huincha es tan exacta, esa huincha es tan exacta, me decía que, que salía volando, que salía volando, y te cortaba la cabeza, esa huincha, era una máquina muy especial, sin duda, que simplemente, por atrás, el que, el que sabía tirar, el pistaco, que sabía tirar, tirar esa huincha, prácticamente, te agarraba a cierta distancia, y te cortaba el cuello, y tu cabeza caía, y tu cuerpo, ella desflonaba, esas, como contó el amigo Enrique, similares características, se las encontró en Juan, pero en las épocas antiguas, que fueron callados, ¿por qué? Porque los hacendados, mantenían esa tradición, esa historia, esa cultura, y ese escenaje, de matar gente, de esa forma, pero con este proceso, que se aperturó en 2009, en diciembre de 2008, en 2009, fue alucinante, porque realmente, la tradición, se convirtió en algo real, hay una historia, del hombre de Pumacucho, hay una obra, un hombre de Pumacucho, que es este hombre, que se vestía de negro, y en las noches, salía de su hacienda, a cazar a los campesinos, y dice, cuando la gente lo veía, le tenía miedo, los días de la noche, la gente no salía, pero habían campesinos, que volvían, cansados, de trabajar, de su campo, de cultura, y en pleno camino, eran sometidos, por este ser, llamado Ángel de Pumacucho, que luego, se convirtió en una obra de carrera, pero en sí, era un pistaco, era un pistaco, claro, como si era un pistaco, o sea, te encontrabas con Ángel de Pumacucho, dice, si él te veía primero, morías, y si tú lo veías, no te hacía nada, ¿por qué? Porque era un hombre, que al haber descubierto, y al no poder, disparar su hincha, o sea, no te hacía nada, simplemente pasaba, pero si él, dice que él se encontraba, en horas de la noche, o sea, su trabajo era de la noche, de siete a tres, cuatro de la mañana, él se escondía, entre la carretera oscura, entonces el campesino, que iba a su casa, con su linterna, con su vela, en el trayecto, no se daba cuenta, quién estaba detrás, al querer dar la vuelta, ya prácticamente estaba sin cabeza, esa hincha, esa hincha, es especial para eso, si uno, si uno quisiera descubrir esa hincha, es alucinante, porque, era tan exacto, que te cortaba la cabeza, a veinte, treinta metros, o sea, es alucinante. Muy bien, justo, justo Juan Manuel, nos están escribiendo, a mi WhatsApp paranormal, 987-28690, Lulu Cruz, que dice, Buenas noches, doctor Choi, soy de Ayacucho, y estos no son, solo historias, es verdad, dice, sé de buena fuente, que los pistacos, sí existieron, en mi pueblo. Muy bien, entonces, a ver, le animo a, a, a Lulú, que nos envíe su teléfono, ¿no es cierto?, para que podamos llamarle, y con cuente su historia, ¿no? Y por último, Juan Manuel, para este tema, sería infinito de conversar, de tantas aristas, pero, en los últimos tiempos, creo que no ha habido, en los últimos años, de repente me equivoco, referencias, o, o, o aparición de cuerpos, o algo por el estilo, que diga que de alguna manera, los pistacos siguen activos, ¿no? O parece que la cosa está tranquila hace años, o me equivoco, Juan Manuel. No, desde, desde esa época, que se, que se descubrió, este tráfico de, tráfico de grasa humana, porque era un tráfico de grasa humana, legalmente, a raíz que se descubre, toda esta banda de traficantes, prácticamente, de asesinos, porque estos eran ya, eran, eran asesinos virtuales actuales, porque, por intermedio del sistema, se, se comunicaban, y se ordenaban, oye, ¿sabes qué?, este, por intermedio, mira, quiero grasa humana, y consigue, bueno, y, y el otro delincuente, mandaba desde el penal, se comunicaba con la persona, que tenía ese perfil, y ellos buscaban, y en la, en la declaración dice, ¿no?, que son dos años, que se dedicaba este Castillejos, este señor Castillejos, que tengo el nombre, ¿dónde está?, Castillejos, este, sí, el Castillejos Agüero, él dice que ya se veía, dedicando dos años a este tema, entonces, ahora, el tema del hospital, pues es real, ¿sí, cierto?, ¿no?, pero ya que ha desaparecido, ha desaparecido, ¿no?, de repente hay, de repente hay, pero ya no, con más, trascendencia, ¿no?, con más trascendencia, porque en los pueblos antiguamente, tú desaparecías, no, se ha ido a la chacra, o se ha ido a la gelo, además de la, en la chacra, ¿no?, pero a raíz de que se descubre, este hecho, inclusive los cuerpos, han sido descerrados, porque estas personas, eran, eran, los cuerpos que se han descubierto, que justamente, el Mercastillejo llevó, esta señora, que llevó justamente, ¿dónde está el nombre? Esta señora, Eusebio Félix, Murga, ella lleva a las personas, a dónde han sido enterrados los cuerpos, y cuando se, se descubren los cuerpos, se desentierran los cuerpos, con la señora, que le diría que, estas personas no tenían cabeza, no tenían cabeza, o sea, los cuerpos no tenían cabeza, definitivamente, con eso, con eso quería decir, que estos eran pistacos, ¿no? Sí, bueno, claro, bueno, y en realidad, muchos de estos detalles, están, siguen en internet, ¿no? En, en, en YouTube, están los, los reportajes de la época, en que mencionan todo este caso, ¿no? Eh, bueno, Juan Manuel, bueno, felicitándote nuevamente, por la labor que viene haciendo, siempre hasta ahora, ¿no es cierto? De, de investigación, de estos temas, en el tema del fenómeno OVNI, me gustaría, eh, que por favor, si la gente quisiera, eh, conocer de tu trabajo, de tus videos, eh, de tu, de toda la actividad que realizas en Huánuco, ¿cómo podrían ver en las redes, estimado Juan Manuel? Bueno, sí, doctor, este, pueden buscar por mi nombre, Juan Manuel Llanos, en mi canal de YouTube, o en, ajá, por el tema de mi, mi programa Unis TV, que todos los domingos de diez, de nueve, de ocho y media, nueve y media, salimos en directo a nivel regional, y hablamos todos sobre el fenómeno OVNI, que un poco también está hablando sobre la política del Perú, pero más que todo en mi canal de YouTube, están todos los videos, que he grabado, está de la jarjacha, del hombre, un hombre caballo, que aquí se ha encontrado, aquí en Huánuco, que por, por tanto, Ah, sí, es un tema, y el tema de las sirenas, sería bueno tratar contigo, Juan Manuel, la sirena es amicinante, la situación, tengo evidencia, tengo evidencia de las sirenas, y no, y sobre todo entrevistar a los testigos, ¿no? que, que, yo entrevisté a un testigo por teléfono, un testigo que se enfrentó con la sirena, ¿no? y que al momento, que quería agarrarle la, la cola, esto le pasó electricidad, es como, como a un baboso, me dice, no sea la, la, la cola sirena que no podía agarrarle, o sea, toda una historia, ¿no? Es una historia, y tengo las entrevistas, lo que llamaron al programa, ¿no? a contar lo que había sucedido. Claro. Pero bueno, son historias que, que se cuentan. Claro que sí. Muy bien, Juan Manuel Llanos, de Huánuco, un saludo para ti, para todos mis amigos de Huánuco también, espero pronto estar por ahí, ¿no es cierto?, para seguir haciendo la vigilia somnia, ahí en la hacienda Pumacucho, o en, o en Cairán, ¿no es cierto?, o en el Cerro Marabamba, ¿no? Donde tuvimos experiencias, francamente alucinantes, y que en otra ocasión, las contaremos. Doctor Juan Manuel Llanos, muchas gracias, gracias por su participación en el programa. Gracias, doctor, un abrazo a usted, y felicitaciones, y éxito, que estamos, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, amigos, y vamos a hacer la pausa en estos momentos, ya saben, tenemos nuestro Facebook, nuestro Facebook se llama, No Estamos Solos RPP, lo repetimos, No Estamos Solos RPP, y luego de esto vamos a, a abrir los teléfonos, para que ustedes nos llamen a contarnos sus experiencias, de repente, experiencias sobre los temas que esta noche hemos contado, sobre el tema de los condenados, ¿no?, con estos casos que tuvimos de Junín y Huancabelica, o el tema de los pistacos, no sé cómo, o de Huánuco, de otra parte del Perú, pero, nos están llamando, diciendo que ha habido una experiencia con una mujer vampiro, ¿no?, así que eso vamos a tratar después de la pausa, ¿ok?, señor Torichoy, y este es el programa, bueno, en realidad, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú, con todo eso y mucho más, regresamos. No Estamos Solos Hola, soy Antonio Torichoy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú, bueno, en este momento, abrimos los teléfonos, para que ustedes nos llamen, y nos cuenten sus encuentros con los desconocidos, pero antes, quiero saludar, a un oyente del programa, él es un campeón, el campeón mundial de freestyle, un poco, pero que no están familiarizados con el término, esto dentro de la cultura urbana, no sé, del rap, de rapear, hay lo que se llama la pelea de gallos, es un, es un tema de, de multitudes, y tenemos un campeón mundial, uno de ellos es Necros, el famoso Necros, ¿no es cierto?, de freestyle, saludo para él por su cumpleaños, ah, un fuerte abrazo para ti, estimado Necros, contigo hice un en vivo, en mi Instagram, arroba, eh, Anthony Cheo Oficial, al cual los invito, ¿no?, a mi Instagram, arroba, Anthony Cheo Oficial, es en mi Instagram, hacemos en vivos, los martes y jueves, a las diez de la noche, así que están todos invitados, arroba, Anthony Cheo Oficial, en el Instagram. Tenemos una llamada, muy interesante, de Joel Torres, que tuvo una, una experiencia con una mujer vampiro, hola Joel, ¿qué tal?, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Chávez, muy buenas noches, muchas gracias por, por responderle a llamar y todo, bueno. Ok, está llamando de Cajamarca, ¿no es cierto, Joel? Eh, cerca de Lima, me voy a encontrar una historia. Ah, perdón. Ah, sí, me voy a encontrar una historia cuando viajé a Cajamarca, bueno, ya hace nueve años, sí, hace nueve años, tuve una, una promoción de colegio, y nos hospedamos en Cajamarca, no conozco muy bien Cajamarca, solo estuve una semana, la cosa que llevamos un viernes por la noche, y bueno, un domingo, a los dos días de haber llegado, nos dio buenas de cenar, a mí, a mi grupo de amigos, salí forneado para ir a comprar. Entonces, por la fe de Cajamarca, como es provincia, hay lugares que son calles chicas, no es como Lima, que son cuadras y cuadras gigantes, ellas son calles más, más pequeñas. Entonces, eh, bueno, me fui, era un plan de ocho de media de la noche, nueve de la noche, no recuerdo muy bien, y en ese entonces, eh, como recuerda, los celulares tampoco eran de muy buena tecnología. Sí, entonces, eh, bueno, la pollería que yo iba a comprar quedaba unas ocho o nueve cuadras del establecimiento donde yo estaba. Entonces, eh, bueno, empecé a caminar tranquilamente, me puse los audífonos, y allá en provincia, eh, a las nueve de la noche, bueno, en ese entonces ya cerraban todos. Yo no lo sabía porque, Dimas. Entonces, bueno, empecé a caminar tranquilamente y todo lo demás, hasta que, bueno, llegué a mi, faltando, más o menos tres, cuatro cuadras, se encuentra una chica, bestia de negro, ¿sí? Ya. De negro, que es desde las botas, botas negras, un pantalón negro, un pantalón negro, un polo negro, y lo que recuerdo muy bien es que tenía una carita feliz en ese polo negro. O sea, era moderno. O sea, una especie de un estampado. Entonces, eh, por todo, los ojos, la boca pintada de negro. Y tú ya también, era una persona blancona, así como de Cajamarri, que son blancas, mirarrubias. Claro. Y le dije, me dice, amigo, me he perdido, me dice. Y bueno, como ustedes saben, uno está en su adolescencia, casi a un tiempo. Le dije, bueno, ¿me puedes acompañar? le digo, y te llevo, bueno, anote dónde estoy. Era una chica, ¿cómo estaba vestida ella, esta chica, este Joel? Eh, a ver, botas negras, sí, botas, botas negras, tenían pantalón de jeans negro, un polo negro, una carita feliz, estampado. ¿Cómo estaba maquillada? Eh, maquillada, no le di mucho maquillaje, como era blancona, no le di mucho maquillaje. Ok, ok, ok. ¿De cuántos años, más o menos, tendría, 18 años, lo aprovecho de 18 años. Hay como de tu edad, más o menos. Ok. Sí, de tu edad. Entonces, la cosa es que, la cosa es que le digo, vamos, entonces, cerca de media cuadra, donde ya estaba alumbrado, porque obviamente ya estaban apagando las luces, de toda la zona, los postes ya a cierta hora se apagan, le digo, acompáñame, le digo, no te voy a ir a comer, me dice, no amigo, lo que pasa es que yo estoy un poco tímida, entonces me agarré mis 5 minutos de lucidez, por eso no me di mucha cuenta, pero espérame aquí, no te vayas, yo te voy a llevar, entonces, voy a comprar lo que te voy a comprar, me había demorado unos 10 minutos, bueno, entonces regreso con lo que yo que tenía, le digo, acompáñame por ese mismo sitio, yo te voy a llevar a la hostil, y te tomas un taxi, y te vas a donde tú vives, entonces, aquí vienen los temerosos, a mitad del camino, doctor Choi, yo le hago preguntas, ¿cómo te llamas? me dice, me llamo María, me dice, ah bueno, ¿qué tal? ¿tú mueres de acá? no, me dice, no, no, yo soy de Lima, le cuento, le dije de promoción, te conociendo provincia un poco, me dice, mira, yo también soy de Lima, me dice, ah, le digo, qué casualidad, le digo, ¿qué parte? yo soy de Barrios Altos, me dice, ah, Barrios Altos, sí, sí, ¿qué tal? y le digo, porque yo tengo amigos en Barrios Altos, no, no vas a conocerme, me dice, ah bueno, le hice como el hombre, entonces, ya me estaban faltando cuatro cuadras, aproximadamente, para que, para que yo, llegue al destino, ella me dice, un gatito, me duele un poco las piernas, me dice, ah, no, no hay problema, yo te entiendo, me dice, todos los caballeros, y me dice, cuando la amiga en los ojos, doctor Choi, y sus ojos negros, o sea, porque está un poco oscuro, sí, yo vi un negro, como un negro intenso, no era un ojo normal, sí, no era un ojo normal, ya, entonces, me dio como, un poco de escalofríos, y más fue mi valentía, porque yo sí soy un hombre bien frío, y esas cosas, más fue mi valentía, y luego vamos, entonces la chica, cuando yo empezaba a hablarle, se me iba pegando un poco, poco a poco se me iba pegando, y llegamos a dos cuadras, yo ya veía, del sitio donde se ya veía el hotel, entonces, recibo una llamada por mi teléfono, y aquí viene mi pregunta, que he hecho por muchos años, antiguamente se podía llamar, teléfono desconocido, tú ponías un código en el celular, y podías llamar, ¿sí? Ya, y me llevo una llamada, faltando una cuadra, yo dejo los pedidos de pollo, que tenía en el piso, le digo, espérame un rato, le digo, yo contesto la llamada, cuando yo contesto la llamada, y contesto, y escucho, y pensé que era una cama de mis amigos, porque era una amistad, una broma, claro, imagínate una broma, cuando yo volteo, la llamada no era nada, cuando yo volteo, ese lado, que estaba medio oscuro, porque los puestos iban, como apagando y prendiendo, algo bien tenebroso, veo, esta chica, la veo con una trompa, y le estoy bien sincera, y se lo juro, yo la veo con una trompa, y lo que yo veo en sus ojos, que veo en sus ojos prendidos, y negros, como, como, como unas canitas de jugar, eran negros profundos, cuando yo reaccionó, no podía moverme, no podía moverme, no, se la había hipnotizado, entonces, me quedé con el sol en la mano, y no podía moverme, y yo, trataba de moverme, digamos, como inmóvil, digamos, como inmóvil, te quedas, ya, entonces, no entiendo, ¿cómo trompa? no entiendo, porque las chicas pueden hacer un moín gracioso, como trompita, ¿no? o es una trompa como trompa, una trompa como de un mono, como un elefante, no sé, hizo, el autor hizo un, o sea, su cara, su nariz, se volvió como un, se hinchó como un poco, como una trompita, y toda la hoja era de colmillos, ¿colmillos? yo me quedé, claro, o sea, yo me quedé, lo primero es que es un vampiro, en mi mente es un vampiro, ¿un vampiro? yo le dije mucho, yo dije, tranquila, por los dientes, por los dientes, era como un vampiro, pero a la vez yo la miraba, porque yo ahora estaba mirándolo unos tres minutos, doctor, sin mentirle, ¿ya? pasó por mi costado, y apestaba a cosas descompuestas, ¿no? descompuestas, pasó por mirándolo. Cosa que no había estado apestando antes, digamos, no estaba oliendo antes. claro, no. ¿Cómo se transformó? Y empezó a olerme, empezó a olérmelo, o sea, pasó por mi costado, y sentía su respiración. Es como un animal que te está oliendo, ¿no? Un perrito que huele a su presa. Claro, ya. Entonces, me miró a los ojos, agarró lo que me pedido, y aunque parezca mentira, y a que muchos de ellos no me crean, y lo cuento aquí después de muchos años, agarró. No. 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 No.